¡Chico malo! ¡Qué divertido! ¡Chico malo! ¡Chico malo! ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Cuando me quedas por mí, chico malo, chico malo... ¡Oh, buenas noches! Javi Guirán y Víctor Ubarra. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? Oye, Víctor, sales en la cabecera del jirafa astuichístico, eh. Porque fue el mejor jirafa que se ha hecho nunca, ¿no? No, en realidad no, pero fue bueno, la verdad. Fue bastante bueno. Además, me lo pasé bien allí, eh. Muy bien, muy divertido. ¡Qué guay, tío! ¿Fue Javi, no? ¿Fue Javi de público, o no? No, a ese no pude ir. Dios, no te dejo... Ha dicho a ese como que ha ido a todos los demás. Es verdad, él ha estado en todos los jirafas menos en... ¡Qué mal, qué mal! Justo el tío yo no podía. Hostia, te has dado cuenta que tengo un set diferente de David, que tengo micro. Por ser honesto, esto no funciona, quiero decir. Está igual, es simplemente por el postureo, pero queda que te cagas. Queda muy bien. Bienvenidos a todos los que están aquí viéndonos y se vayan sumando. Y bueno, hay que decir que esta noche es una noche también como la pasada. Un poco relajada, porque también conozco a estos dos. O sea, que también vuelvo a jugar un poco en casa. Y... Y a diferencia del jirafas pasado... A diferencia del jirafas pasado, que yo los conocía a los dos, pero ellos no... Tampoco eran muy colegas. Estos dos son muy colegas antes de incluso yo hacerme colegas de cualquiera de ambos. ¿Eso qué es que tienes ahí? Eh... Se me ha caducado una cerveza que tenía para este momento, pero mi padre me ha traído una botella de Moscatel del Duero y es un buen momento para descorcharla y... y brindar con ustedes. Hostia, pues me parece muy bien. Me parece bien. Daniel León, muchas gracias. Bueno, eso es que... Bueno, venga, vamos a esperar a que Víctor... No, no, no. Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal estos partidos? También con una cervecita para poder brindar con vosotros también. Ahí está. Y aquí intentando disfrutar de esto. Bueno, hay que decir que Javi es como... es un poco el... el chuster del archipiélago, ¿no? ¿El chuster? En cuanto a su trayectoria, porque ha estado jugando en las dos islas enemigas, ¿no? Igual, es como Víctor, pero haciendo deporte. Claro. Entonces... Es curioso porque ha sido querido en ambas, ¿no? Cosa que... Es difícil. Solo lo ha conseguido hasta este momento Manolo Vieira y... y ya está, de hecho. ¡Salud! Vamos a brindar, venga. ¡Salud! ¡Salud, familia! ¡Salud, chicos! ¡Olé! ¡Olé! Vamos a ver cómo está esto con esto. ¡Oh! 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 ¡Suerte el pelotazo! O sea, ten cuidado con esto. Sí, sí, ten cuidado. En principio. El moscatel... Vas a terminar diciendo... ¡Ele! Y cagándote encima, pero bueno, está bien. Es lo que queremos. ¡Javi, te quiero! ¡Al pato! Partiéndole una rodilla a Javi para que vuelva a las islas. Porque... Bueno, porque además tengo que deciros... Y esto... Podría daros un poco de miedo, chicos, antes de empezar. Que bueno, que... Que tengo aquí documentos bien... Bien riquitos. Eh... Que puedo ir poniendo a lo largo de... Del programa. Bien, pero... Pero no malos. No, para mí son buenos. Ah, vale. Por ejemplo, tengo que decir que Javi no solo es... Eh... Jugador de básquet, incluso campeón del mundo, sino que... Es un pibe que a diferencia de la mayoría de... Los futbolistas, ¿no? Esto lo hablamos un día en una escena. Eh... La gente del baloncesto como que no se fía. La gente que juega al básquet no se fía de dedicarse a eso y punto. Entonces estudia. Y... Eh... No, pero te digo que yo estuve incluso en la graduación de... Qué bonito es esto, ¿no? Estuvo en la orla y todo. Pero hay... Estuve... En ese momento me dijiste que iba bien, eh, cabrón. Ahora que menuda cara es un normal. No. O sea, tú vas bien cuando no se te fotografía. O sea, quiero decir, tú eres muy... Pero cuando te dicen, Javi, posa... No. Quiero decir, no se te va a ver todo bien. Pero bueno, había una foto de Javi así con un balón aquí y que estuvo mucho tiempo en la hamburguesa. O sea, ahí salía guapo el tío. Que estuvo mucho tiempo en la hamburguesa. Claro, no. Es un código de Javi mío. El campo donde juega el Tenerife. Aquí donde juega el... Tenerife. Tiene forma de hamburguesa y por la autopista siempre ves, ¿no? Ves todo lo que... Pues las pancartas de ellos. Y Javi tenía una foto muy famosa con el balón ahí. Como... Que se le veía mucho. Era el capi. El capi. Bueno, pues... Bueno, vamos a dejarte contar anécdotas. Que eso es lo que viene ahora, señores. La sección estrella y única de este programa. Que es el verdadero o falsedad. Javi, no aprovechen las cabeceras para beber. Puedes beber tranquilo. No sé qué decir. Si ya brindas no hay problema. Puedes beber cuando quieras. Puedes beber. O sea, mañana tienes que entrenar. Sí, pero tarda a las 12. Ah, pero coño, por un botellín que... Además, estás en segunda, cabrón. O sea, qué decir. No. Bueno, no pasa nada, pero en segunda, como son los entrenos. Claro. Javi, vamos a jugar 21. Claro, claro. A ver. Una pachanguita. Un partido y ya está. La vuelta al mundo, ¿te acuerdas? La vuelta al mundo. La vuelta al mundo. El 21 le decía yo. No sé si tú conoces el juego 21, Javi. O has jugado... Hombre, claro. El 21 es nacional. El mítico, ¿no? El mítico, ¿no? Pues digo, pero de todas formas, felicidades porque el equipo va ahí, ¿no? Yo creo que se tiene que subir con este equipo, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar. Porque, además, quiero volver a decirla. Si desde segunda por ahora, no sé que les vaya muy mal, no va a ser. Así que... Esperemos que vuelvas porque subas, no porque bajemos nosotros. Claro, claro. Oye, hay que... Estos zascas son zascas de colegas porque, como os he dicho... Hola, mamá. ¿Qué tal? Saluda a mi madre, Víctor, que está ahí. Hola, Mari. Un abracito. Muy bien. Yo no sé si mi madre está por ahí también. Puede ser. No le he avisado, hostia. Oh, Jordi Coleta y V2FC. Muchas gracias. Hay que decirles... Repito que estos dos son colegas. Así que veréis una camaradería y gamberrismo y zascas mutuos todo el rato. Entonces no penséis... Ño, que hijos de puta, ¿no? Sino que son colegas y ese es el rollo. No, no, no. Lo hago desde el absoluto amor que tengo. Total. Somos haters por amor. Claro. Sí. Es haterismo amistoso. Avisa a tu madre, Víctor. Es que eso iba a ser. Voy a hacerlo en directo porque mi madre se enfada después y dice... Y yo te echo la culpa a ti siempre. ¿A mí? Sí. Como no. El canal de David y tal. No, el otro día... Ah, pero ya habrá pasado. El otro día pusiste un fotón. Tú y yo con tu vieja. Yo es que... Oye... Tu madre con mi edad, ¿no? De ahora, de actual. No, no. Yo creo que más joven, David. A ver... No, con tu edad de ahora, claro. Claro, claro. 38 años, ¿no? Pues exactamente. O sea, mi madre es que a mí me da vergüenza que me fuera a buscar al colegio. Con eso te digo todo. La típica de... Yo, la madre he visto, está buena. Claro, claro. Tú sabes, en mi barrio esa madre era la del chino. Y lo sufría. Pero la madre del chino era una crack. Porque hay anécdotas con ella que yo me sé que... Bueno, voy a avisar a mi madre. Siempre decíamos... Yo, la vieja es chino. Chino, tu vieja... Mami, estamos en directo en Twitch. David dice que te avise. Ya, mandado. Bueno, pues... Esto... Aquí se hizo una tradición que la inventaron el primer día de Quique Pérez y Juan Amodeo. Yo lo iba a hacer de una forma como más elegante y sofisticada. Pero ellos hicieron que esto se decidiese con un piedra, papel o tijera. Así que yo voy a decir piedra, papel o tijera. Y sacáis lo que sea. Y el que gane, elige con qué anécdotas empezamos. ¿Vale? Venga. Venga. Pues... Piedra, papel o tijera. Vale. Sois los típicos, los típicos. Vamos, vamos. Vamos otra vez. Piedra siempre gana. Piedra, papel o tijera. Vale. Gana Víctor. Una chiquita manopla tiene, Javi. Gana Víctor. Lo que pasa es que para cortar esa mano me puedo pasar media hora. O sea, ese papel... Pero bueno. Es como una cartulina, ¿no? Un trabajo para comer. Pues empezamos con las anécdotas de Javi. Quieres empezar con las de Javi entonces, ¿no? Sí. Bueno, las tuyas son. Yo tengo que decir que cuando hicimos el girafe en directo, yo le mandaba las anécdotas a David y David me decía, no, Víctor, eso... Eso no lo puedes decir. Sí, porque aquella... Era para televisión española, tú sabes. Y hoy aquí todas esas anécdotas censuradas las vamos a contar. Pero espera, a ver si madre que no entra entonces. Porque si no... Dile, mamá, ya se acabó el programa. Hostia, es que no tenía que haber entrado entonces. Dile que son solo las anécdotas de Javi y después que se... Son de Javi y las mías son mentiras, mamá. Por si acaso. Vale, pues vamos a empezar, chicos. Os explico rápidamente. Aquí yo suelto el titular, que normalmente es bastante clickbait. Y tú tienes el rato este para pensar en lo que la gente del chat, que no sé si lo estáis viendo, pero la gente del chat... Sí. También tiene como una respuesta. O sea, tienes como una especie de comodín del chat si quisieras utilizarlo, ¿sabes? Vale. O sea, yo puedo dar mi respuesta sin tener en cuenta el chat también, ¿no? Claro, claro. Nadie tiene en cuenta el chat hasta el día de hoy. Vale. Vale, pues venga, vamos a empezar. Son un poco... Recordad que los titulares están hechos para... Bueno, para haceros pensar y dudar. Javi, te pido que ahora, mientras... Hasta que dé su respuesta a Víctor, tú pon cara de póker máxima. Si la cara de Javi es de póker, de todas formas, tranquilo. No hay problema. Por eso se ha dejado Javi, hay que decir, por eso se ha dejado el bigote, para cubrirle un poco el gesto y que no se le note la verdad. Oye, te queda muy bien el bigote, Javi. Sí, sí. A mí también me gusta. Tienes un rollo entre el pelo así, de irrisado y el bigote. Es un rollo un poco retro que mola. Deberías ponerte los calcetines para arriba jugando. Oye, esa es de amar en tiempos revueltos, ¿no? Así como un personaje de repente como bueno o tal. Y guapo, un galán. Es un galán, es un galán antiguo. Estoy aquí esperando las ofertas y voy cambiando de look a ver si alguien me llama. Bueno, hay que decir que con ambos, ambos te hemos dado un poco la alternativa en la interpretación. Tanto Víctor como yo. Es verdad. Sí, sí. Oye, yo te grabé un vídeo precioso en tu despedida de Tenerife también. Eso también es verdad. Lo he visto varias veces, lo he enseñado. Bien. Pues... Hostia, pues mira, voy a hacer una cosa. Sí, sí, vas a contar. Venga, voy a decirte. El primer titular es este. Víctor, si tú pides pescado, ¿vale? Para comer en un restaurante de Tailandia, puede que comas un poco de diarrea de campeón del mundo. ¿Verdadero o falsedad? ¿Te la repito? No, no, no. Creo que la he entendido. Pero como... O sea, vale. O sea, que le sentó muy mal una comida en Tailandia. Javi es un poco... Bueno, Javi come fuerte también. O sea... Pero puede ser que le diré diarrea. Yo... ¿Tengo que esperar a la predicción del chat? No, no, puedes decirlo como tú quieras. Yo voy a esperar a dar la respuesta a que acabe lo del chat, pero... Tú di ya, si quieres. A ver, yo no te... No es tan simple como... Le sentó algo mal en Tailandia. Te estoy diciendo que si comes pescado, puede que también comas tal y igual. De Javi. Pero... ¿Como que se cagó dentro de un pescado o que como es el rollo? Bueno. O sea, que le cagó por la boca un pescado y lo dejó en la pecera. No. La gente... Bueno, si quieres el comodín de tu madre, dice verdadero. Hola, mami. Pero... Creo que no lo hemos entendido, mamá, porque... No, no, no. Sí, sí. Pues lo has entendido. Ah, vale, vale. Pues verdadero. ¿Dice verdadero? Vale, pues la respuesta es... Acertado. Es verdadero. Pero... Va más allá de esta historia. No es simplemente que algo le sientase mal. Eh... Os. Os. Voy a ir poniéndome camisetas de... Porque yo... Tengo que decir que soy fan de Javi Beirán. Voy a ir poniéndome vestuario de Javi a medida que va pasándolo antes. Vale. Ahí va la primera. Esa es la camiseta que más me gusta, de hecho. Con los colores. Vale, pues Javi, cuéntanos un poco cómo puede pasar que esto suceda mientras yo voy a buscar un... Una foto que me mandaste de ese momento. Bueno, no exactamente de ese momento, pero de un momento antes. Bueno, pues... Un poco desagradable la historia para empezar. Pero... Bueno, estaba de vacaciones con dos amigos en Tailandia. Eh... Justo en la isla de Kotao. Eh... Bueno, decidimos sacarnos el... El curso de buceo. Entonces nos quedamos cinco días por ahí. Y, bueno, una de las primeras cosas que te hice en el curso cuando empiezas a hacer las inmersiones es que intentes, o mejor dicho, que no orines cuando llevas el chaque. Porque, bueno, al final se quedan los olores y cada vez que se cambia, pues... Lo tienen que lavar y luego cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, bueno. Eso quedó bastante claro desde el principio. Probablemente todos orinen. Porque igual que orinan en las piscinas, pues con más razón lo harán en el mar. Pero, el tercer día de inmersiones, pues algo me sentó mal. Con tanta especie y tanta cosa en la cena del día anterior. Y, bueno, ya estábamos sacando el open water este, que son, pues, 15-17 metros, lo máximo. Y estaba por ahí abajo. Y me entró un apretón. Porque tenía diarrea. Entonces, bueno, la opción era... Eh... Además, como siempre bajas en grupo, pues si tienes algún problema grave, pues hay que avisar al instructor, hacerle las señas estas de buceo, tal, y subir para arriba y joder a todo el grupo, ¿no? Entonces decidí que eso no era una opción. Y, bueno, llevando un poco la contraria a lo que habían dicho, pues intenté ponerme al final de la cola. Por ejemplo, éramos un grupo, no sé, de 8 o 10. Había que ir siempre en parejas. Pues iba con mi compañero disimuladamente. Me quedé atrás y dije, bueno, vamos a ver si intento soltar un poco mis necesidades y no se nota mucho, ¿no? Entonces, bueno, me retrasé un poco y en cuanto solté un poco mis necesidades, de repente aceleré lógicamente para adelante para que no se viera que había sido yo. Y cuando me doy un poco de cuenta, veo a, no sé, 5 bancos de peces comiéndose por detrás. Comiéndose todo el chemtrail, ¿sabes? Todo lo que me había sentado mal. El problema es que, claro, al ser neopreno, que ahí se ve en la foto, como todos los que los habéis usado, pues son muy pegados, pues no salía todo tan fácil, ¿no? No estaba en baño. No estaba en pelotas. Claro, es que eso es lo que yo te iba a preguntar. Digo, si ibas con el neopreno este enterizo, claro, gran cantidad estaba inside with you, ¿no? Claro, yo hice por abrir, o sea, me abrí un poco la cremallera, intenté abrir un poco la pierna, como ves, pero claro, tenía otro banco de peces casi persiguiéndome. Entonces, bueno, hice lo que pude ahí, sacudiendo, tal, no sé qué, aguantarme, lógicamente, no eché la cagada de mi vida, hice lo más corto posible e intenté no mirar mucho para atrás y disimular, porque el agua no podía ser más cristalina. O sea, imagínate ahí en Tailandia el agua era cristalina, cristalina, pues por un tiempo hubo ahí una manchita que esperamos que esos peces luego no se pescaran, como has dicho, porque si no estarían jodidos. Claro que se pescaron, eso alguien se lo ha... Claro, y además piensa cómo caga un tío de dos metros, ¿no? Porque además es eso, ¿no? Porque yo a veces con mi hija que mide menos de uno, a veces digo, pero ¿cómo ha salido esto de aquí? O sea, el tema de Javi, tenéis váteres especiales con el eso más grande, ¿no? Lo del agua, ¿no? Váteres estadounidenses. No, lo que sí son más altos. Mi madre hizo obra en casa, aunque ya nos habíamos ido, somos tres, yo soy el más alto, pero bueno, ellos miden 1,95, y puso el baño más alto de lo normal, para que no te agaches y te cueste tanto. No es que nos costara, pero bueno, más alto. Y sí que ha venido gente a casa más bajita que dice, joder, casi si no me llegan los pies al suelo, macho. Pero eso es guay, ¿no? Cagar como así... Pero porque hay como un escalón, o sea, un escalón y el váter. No, no, el váter directamente, pero al sentarse no le llegan los pies porque si está más alto... Que tú y yo tendríamos que saltar para cagar, vamos. Bueno, tampoco. ¿Tu madre también es alta? Ese es el baño nuestro, no el de mis padres. Ah, vale, vale. Claro, eso te iba a decir, porque imagínate, ¿no? Ese baño no puedo usar ya. Usar un váter en el que te cuelguen las piernas es algo que también está bien vivirlo, ¿no? Como experiencia. Una experiencia preciosa, ¿no? Te sientes enano por un día, precioso. Bueno, y todavía me quedaba subir al barco después de haber disimulado y tal y de seguir jodido, pero intentar que no volviera a pasar eso, porque si no ya esto... Pues al final el buceo precioso iba a ser otro. Y al subir, lógicamente, pues cuando ya te quitas la bombona, que al final es lo que me impedía quitarme el chac y todo, pues bueno, me tiré al agua disimuladamente y empecé a moverme como una anguila para ver si se limpiaba un poquito y lo podía entregar lo mejor posible, porque fue un poco desagradable. Bueno, por cierto, nos acaba de hacer una mega ride pieza con 280 personas que se han encontrado aquí a Javi Beirán hablando de que se cagó dentro de un neopreno y no hay mejor manera de... Qué bonito, ¿no? Qué bonito es el zapping de Twitch, ¿no? Bienvenida a todos. Un campeón del mundo hablando de su diarrea es lo que tienen en este canal. Claro, eso es lo bonito. Todo el mundo caga. O sea, eso, tú sabes que un psicólogo un psicólogo se lo dijo a una amiga de mi madre que tenía como miedo escénico y le dijo, tú piensas que todo el mundo que te está mirando, todo el mundo caga, ¿sabes? No te puede imponer alguien, por muy campeón del mundo que tú seas, por muy Beyoncé que tú seas, Beyoncé tiene que soltar cada añordo, hermano, como la cabeza tuya. Si un psicólogo del mar hubiera hecho lo mismo. Claro. Ahí me decía una amiga que cuando se quería dejarlo con algún pibe se lo imaginaba cagando. Digo, bueno, qué feo. Igual, qué más da, ¿no? ¿Cuándo qué? Una amiga que tenía yo decía, ay, cuando quiero dejarlo con algún pibe me lo imagino cagando. Digo, ¿pero por qué? ¿Se quiere decir qué pasa? ¿No cagas tú o qué? Me parecía como feo, ¿no? Yo creo que es una cosa bonita en las parejas, ¿no? Verse cagar. Bueno, eso es un... Eso es un debate. Eso es un debate. No. Muchas gracias, ¿eh? Piezas, piche. Por esa... Por esa ride. Hostia. Perdona, pero me ha puesto Víctor con micro. Se la están comiendo, ¿eh? Se la están comiendo. De hecho, parece que se te oye bien. Víctor. Es la hostia. Vale, pues bueno, Víctor ha acertado la primera de los verdaderos falsedad con su camisa de Beirán. Que tiene varias, ¿no? Sí. Tengo otra que es mi favorita, claro. Esa la tengo yo. Y lo que pasa que la mía no es de Beirán. Es de Quique Pérez. Ahora, te digo una cosa, Javi. El Gran Canaria entró en Europa esta, pero el escudo de esos se me cayó a los 15 minutos, ¿eh? Estaba mal puesto, ¿no? Estaba mal puesto. Pero bueno, mientras ponga aquí Javi... Yo estoy esperando la bubu caca, pero debe ser que desde Canarias a Madrid no... Hay problemas, hay problemas con la aduana. No tienes nada, bubu caca. No tienes nada. Que va, que va. En Madrid eso no se conoce. Qué cabrón. Qué cabrón. Bueno, te la llevaré, te la llevaré yo. Bueno, vamos con una verdadera falsedad que tengo que decir que es de mis preferidos. Porque a veces descubro cosas que no me espero. Y es una cosa que está muy guay. ¿Vale, Víctor? ¿Estás al Redis? Pero me estás dando muchas pistas con eso. Vale. Javi no solo es jugador de básquet y periodista, como han visto en su foto de la orla. También empezó a estudiar violín de niño y a día de hoy es bastante virtuoso. ¿Verdadero o falsedad? A ver. Virtuoso tampoco, digo. No es virtuoso para tener una mano más grande que un violín. No es un malaki este, pero es verdadero. ¿El qué es verdadero? Todo lo que acabas de decir. A ver lo que dice la gente aquí. La gente dice verdadero on fire, más que falsedad. 1500 a 190, a 200. La gente termina de votar. Bueno, bueno, han crecido las falsedades ahora de repente, ¿eh? A ver. Además, es verdadero. Bueno, vamos a ver. No voy a influenciar a la gente, pero me has dado muchas pistas. Espero que sea verdadero, porque si no eres un cabrón. A ver. Ya, 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 ya. Vale, vale, vale. Tú sabes cómo es este programa. O sea, hay veces, hay veces... Bueno. La respuesta es... Claro, a ver, a ver. No vale eso. Sí, vale, sí, vale. Porque tú tienes que decir si es verdadero toda la información que yo te doy. Es verdadero media información de la que te estoy dando. Pero la otra no. Vale, venga, 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 vale. Me he equivocado, vale. Ya está, ya está. Bueno, tengo aquí... Si quieres jugar sucio. En jirafa se juega sucio, hermano. Vale, vale, vale. Tengo aquí... Prueba de que realmente Javi... Eh... De pibe... Tocó... Tengo dos, de hecho. Espérate que te enseño la otra. Pero lo mejor de todo es que Javi... Igual que... Esta es la magia del jirafa. Igual que en su día, no sé si tú viste el jirafa que hice con... Esta foto me gusta mucho porque es la puta cara de Javi. No sé si tú... Qué guapo, eh, eh. La crema aquí, además tiene cara de que toca bien el hijoputa, eh. Sí, sí, es que debía tocar muy bien, eh. Mira que alto. Mira el enchufe. Qué bajito le queda. Mira el enchufe dónde está. Le llega por la pantorrilla, le enchufe ahí al chiquillo. Pero lo mejor de todo es que, a ver... Era verdadera la parte de que Javi, eh... De chico, estudió violín. Eso vale. Lo que pasa es que no se acababa ahí el enunciado. A ver, yo te especificé tu enunciado. Y me has dicho, bueno, dale. Claro, claro, pero el enunciado era más largo. Te voy a poner... Te voy a poner... Te voy a poner... Podría impugnar. No, no. Después del vídeo que te voy a poner ahora mismo, no vas a poder impugnar una mierda, ¿vale? Aquí está la demostración de que en realidad... Es un mierda. Es falso. Un respeto, hombre. Aquí te la pongo. ¿Lo oyes? Sí. Muy mal, dice. Tengo autocrítica, tío. Hombre, eso es verdad. Ese fue el día que le dijo a la madre... Chacho, dale una pelota al simplón ese y dale el violín. Es difícil el violín, eh. Javi, deja el violín. Coge una pelota. Eso le diría yo como padre. Vamos a jugar baloncesto. Claro. A mí me da mucha ternura este vídeo. Está muy bonito el vídeo, además. Seguramente esto no lo han puesto en ninguna entrevista en la historia que te han hecho, Javi. No, no, no. Nadie le pregunta por... Está guardado como jirafas. Claro. Lo ha estado guardando. Pues eso, Javi. Javi y yo tenemos una cosa en común, aparte de los dos metros. Y es que ambos, antes de llegar al sitio donde al final nos quedamos y en el que al final, por suerte, digamos, hicimos nuestro oficio, pasamos por... Porque nuestros padres, ahora como padres, y que Javi también lo es, entiendo por qué era, que era por quitarnos de en medio un rato. Yo lo voy a hacer con mi hija y voy a decir, te voy a apuntar a muchas cosas. Es para estar yo tranquilo en caso. Pero a mí me pasa como Javi eso, ¿no? Porque tú me estabas contando hoy, Javi, que aparte de violín, estuviste en un montón de clases trascolares, ¿no? Sí. Yo lo había pensado porque pensaba... O sea, ahora que has dicho que era para quitarme de encima, puede ser. Yo lo había... No quería pensar eso en mis padres y pensaba que era que estaban intentando buscar dónde podía destacar, ¿no? Pero de pequeño sí que es verdad que, bueno, he hecho antes de baloncesto y he hecho judo, ajedrez, natación, rugby, balonmano... Tu padre era un hater y tu madre del fútbol. Entonces he dicho, yo voy a apuntarlo a todo menos a fútbol. Sí, pero es verdad que hay cosas como, por ejemplo, el rugby que duré un sábado. O sea, volví el sábado con el labio morado, el brazo reventado, la rodilla abierta y dije, mamá, no quiero volver a este, que esto no se me da bien. En el judo me pasé un poco parecido. Todo el mundo en judo, no sé cómo lo hace, que consigue los... El cinturón amarillo-naranja, naranja-marrón, incluso algunos... Bueno, el negro ya hay que echarle un poco más de horas, pero yo creo que no llegué ni al blanco-amarillo. O sea, era... Yo en judo igual que tú, Javi, teníamos que haber combatido. Yo estuve una... Creo que estuve dos días en judo también, ahí tampoco me gustó. Y el violín que haya puesto, porque no hemos conseguido vídeo de las actuaciones de Navidad, porque, bueno, en mi familia se recuerda que si estuve en violín, no sé, tres, cuatro años, creo que llegué a prenderme campanitas de lugar, era mi obra por excelencia. Cada Navidad tocaba mi concierto y, bueno, ya te imaginas, en la cabeza de mi madre era un concierto de Vivaldi y en el del resto de la familia era un poco sufrimiento. Insufrible. Ahora Javi va a tocar el violín y todo el mundo mire, cabrón. Otra vez. Además, me parece... En mi caso está más justificado, de alguna forma, que mis padres me apuntasen a un montón de cosas. En plan, ¿a qué se le dará bien a este? Porque a priori no se le da bien nada, ¿no? Pero, en tu caso, es un poco como ganar tiempo, ¿no? Porque teniendo en cuenta, ¿no? O sea, quiero decir que ya tu viejo era jugador de baloncesto y que todos me di dos metros, o sea, era inevitable que, ¿por qué no te apuntaron al basque por si acaso? Yo creo que el padre le apuntaban cosas que sabía que no le iban a gustar para que después diera... Ha sido decisión de él, ¿no? La típica de vamos a apuntarlo... Sí, sí, no. Yo nunca les presionaba, tal. Claro, no me presionaba, pero me metía en todo esto. Te metía con un violín, ¿sabes? No me... Tú puedes hacer lo que quieras. Dibujo también y no puedo pintar peor. O sea, el Christmas de Navidad de cada año lo he hecho igual, desde los cuatro años hasta los 18. O sea, horrible. ¿Podrías, Javi, ahora, mientras leo la siguiente, hacer un rápido retrato de Víctor en un folio que tienes por ahí? Bueno, puedo hacer como hago una persona, que las hago siempre igual. Puedes hacer a Víctor. Y lo sorteamos, y lo sorteas. Si es chica, sería un poco diferente. El pelo un poco más largo, pero ya, no hay mucha diferencia, ¿eh? Hazme a mí, hazme con cariño, pero hazlo bien. Posa un poco, Víctor. Posa un segundo. Venga. Te voy a hacer de cuerpo entero, que medio cuerpo no me sale. No, coño. Ay, a él, 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 ¿no quieres cuerpo entero? No, hazme, ¿cómo me ves? Joder. Joder, qué presión. Siempre me imagino de pie. La gana no me sale, ¿eh? Mira, la gente le da ánimos, le dice, peor que yo no dibujas seguro, no sé qué. Oye, yo he mejorado mucho por la presión de dibujar en directo, yo he hecho dibujos muy bonitos en directo. Y soy muy mal dibujando también. Hostia, esto es lamentable. No, pero tú sigue, da igual, vete, tómatelo con calma. Nadie espera de ti que dibujes bien, Javi, si quieres que te animes. Yo he dicho un poco deforme, pero bueno, no pasa nada. Debe ser que estás un poco jodido, con la barba no se ve. Tiene la cabeza un poco redonda por abajo. De tu madre se me ha visto. Hostia, mi madre que también conoce a Javi. A ti te metieron en actividades extracolores, ¿viste? Sí, yo fui a varias también, lo que decía. Creo que fui, bueno, a Cárate, mi madre a punto de una vez, tampoco me gustó. Después hice en el colegio, teníamos, ¿qué teníamos? Pues teníamos ajedrez, creo, también. Bueno, pero no me gustó ninguna. Teatro, pero teatro no, ya fue más adulto. Y después fútbol. Yo es que jugué a fútbol toda la vida. En realidad, cuando es fútbol, fútbol es lo que he hecho desde niño. Que además Víctor juega bien al fútbol. Hay que decir que Víctor, inesperadamente, con esa cara, juega bien al fútbol. ¿Y sabes quién juega bien al fútbol? Fútbol y natación, dice tu madre. Que es verdad que Javi también hizo natación, pero lo echaron porque hacía pie. Se me había olvidado también, ya. A mí también me metieron en natación, pero en el caso de Víctor y el mío, es necesidad. En Canarias es muy importante que a los niños los apunten a natación, por lo que pueda pasar. En Madrid no te va a pasar nada, como no te caigas al manzanar de un día. Ahora que mi madre no está mirando, yo me apunté, me acuerdo de natación, ella dice que es mentira esta historia. Puede ser que sea mentira y esté en mi cabeza, ¿no? Pero yo tenía los pies planos y entonces mi madre me compró unas lentillas y hay una cosa que me caracteriza a mí, que soy un desastre. Tenían los pies planos y tu madre te compró unas lentillas. Plantillas. Ah, dale, dale. El podólogo de Aruca. Fui a un podólogo y me puso unas plantillas y tal, y yo soy muy despistado y perdí las plantillas. Has dicho lentillas, te dice Mónica. He dicho plantillas. No pasa nada. Bueno, pues en el julio de Navarro, en Gran Canaria, perdí las plantillas y mi madre me dijo, pues, te quedas con los pies planos. Pero tú sabes que hoy en día se ha descubierto, porque tanto yo como mi hermana tuvimos que ir y nos pusieron también unas plantillas, sobre todo a mi hermana, la pobre, que tuvo un montón de tiempo. Que ahora se ha descubierto que eso era mentira. ¿Ves? Los despistes, lo que provocan. No, mi madre dirá que es mentira, porque yo creo que me lo inventé, pero... Dice tu madre, le compré varias y repetidas plantillas. Es totalmente mentira, te dice. No me esté, o sea, no me esté dejando mal, mamá. Pero sí, que he sido muy despistado y que fui a natación también. Yo fui a natación también. Que no se me daba. Al fútbol hemos jugado juntos. Eso ya estaba contando. Que hay un... Javi, que también... Yo pensé que tú ibas a ir por ahí al principio, Javi, que tú jugar al fútbol con una persona que juega baloncesto, mal, porque son como... Y más como lo alto que Javi, que mide dos metros. Pero suelen ser retarder, disabled. O sea, suelen ser... ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español disabled? Resum normales. Umbrela. No, pero que no suelen ser personas que tengan mucha movilidad. El fútbol es otro deporte, evidentemente. Sobre todo si eres muy alto. Javi juega súper bien al fútbol. Todavía tengo, Javi, una jugada que hicimos arriba en el campo de fútbol 11. ¿Te acuerdas que fuimos a jugar con aquella gente ahí? Que no daban un duro por ti. La dieta de la esta. Sí, que no daban un duro por ti. Y que jugamos contra ellos. Hicimos una jugada que fue pum, pam, tacón, pam y metí yo. Un golazo, Javi. Sí, sí. Y metí yo. Mi especialidad es el color, ahora que lo estoy viendo. Ah, que lo has coloreado. No, no, no. No tengo color. Lo he tenido que hacer con el boli. Ah, vale, vale. Aquí tenéis a Víctor Ubara. ¿Y la barba, perro? Pero qué barba has puesto. Si parece la barba de David más que la mía, la de los dos pelos esa. O sea, parece más. Se puede ser cualquiera de... Mira, Víctor, han hecho una encuesta. Ya la he visto, ya la he visto. Aquí estaba así no afeitado. Es que la barba no se me da muy bien, tío. Si no, no se ve la boca. Bueno, no sé. Haz una encuesta, Fumo, por si quieren que también sorteemos esta ilustración de Javier Beirán. No sé, por favor. Puede ser obra única. Está firmada. Puede ser un NFT. Se escanea y ya está. Le damos un poco de color y se acabó. Es verdad. Vamos a hacerlo así. He visto peores, ¿eh? He visto peores. Vamos a hacerlo así. Por 50 euros. He visto peores por 50 euros. Y no es de Beirán, o sea... No, claro. Oye, que es de Irán, pero no le has puesto ningún cariño. No le has puesto ni gorra, río Puzda. Lo he hecho con el marido de Cine. Te he dicho que las clases de dibujo no surgieron en efecto. A ver, cariño le ha puesto porque lleva el cabrón 10 minutos para hacer eso. De verdad. Sí, que yo pensé que iba a sacar una... Que era el típico rollo de... Al final estaba todo guapo, ¿sabes? Sí, el típico rollo de... Canta, canta. No, si yo no sé... ¿No? A mí no se me ha dado bien. Claro, a ver si... Ahí en el NFT es más feo, te dicen por ahí. ¿Hay qué? Que hay NFT más feos. Claro, hombre. Dice, yo los marco y los pongo en el salón, dicen por aquí. O sea, que la gente los quiere. Pujamos. Pujamos. No, no, luego los sorteamos. Vale, pues voy con la siguiente anécdota, que si no... Venga, dale. Venga, la siguiente es... En el mundial, unos chinos confundieron a Javi con Ricky Rubio. Con Ricky. Joder, pues ya... Hombre, yo sé, me dices otro, pero Ricky... Es que Ricky no tiene mucho que ver con Javi, la verdad. Bueno, fue... Bueno, es que puede ser, porque los chinos también... Quiero decir, ¿se comieron un murciélago no más confundir a Javi con Ricky? Vale. Es que no sé, me lo... Supongo que la historia crecerá, pero... Mira, como Javi con el balón, pero con una yes. Claro, tú ya sabes que yo también llevo el moño ese. Sí, tú llevaste el moño ese. No, pero no. Hay que... No se aburrimos. Pero no en el mundial. No, por eso te digo. Pero creo que en el mundial Ricky no tenía... Ah, sí tenía el pelo largo. Sí, sí lo tenía. Es que claro, es que no se parece en nada, tío. Pero bueno, vamos a apostar por... Mamá. No hay fotos tuyas con moños. Dice mi madre, verdadero. Nosotros vemos a todos los chinos iguales. Venga, voy a apostar por mi madre. Miren, miren, Javi con moños. Yo no te había visto. Mi madre tiene la teoría de... Sí, sí, sí. No, loco. ¿Este quién es Ricky o Javi? Es que le queda muy bien, ¿eh? Hombre, si me lo vendes así, digo verdadero. Pero bueno, voy a apoyar a mi madre y voy a decir verdadero, venga. ¿Verdadero dices? Nosotros vemos a todos los chinos iguales, por ende... Pues la respuesta es... A ver lo que ha dicho la gente. La gente de esto no lo han puesto aquí, creo. O lo han puesto y no me enteraron. Vale, pues la respuesta es... ¿Por qué eres mi pino en tu culo? Verdaderismo. Cuéntanos esa historia, Javis. Pues a ver, no... Sí que es verdad que no nos parecemos, ¿no? Y además, sin coleta, todavía menos. Pero bueno, un día íbamos... Solíamos salir ahí del entrenamiento siempre con la capucha puesta, el abrigo y tal. Estamos en Guangzhou, que es donde jugamos la primera fase del Mundial. Y en China están locos con los que juegan la NBA. Estaba Ricky, o los que han jugado. Estaban los hermanos Hernán Gómez, estaba Claver, estaba Rudy, estaba lógicamente Margasol. Y desde que llegamos el primer día al aeropuerto hasta que nos fuimos, todos los días había miles de chinos esperándonos para que les firmaran camisetas, fotos, especialmente a los de la NBA. A los demás, como si nada. Y bueno, pasábamos ahí disimuladamente. Pues un día, después de un entrenamiento ahí en Guangzhou, me bajo del bus y de repente un chino viene. ¡Ricky, Ricky! Claro, yo iba con la capucha y tal. No nos parecemos ni aunque lleve capucha. Pero bueno, como dices tú, que nosotros vemos a todos igual, pues él a lo mejor sí que llevaba la barba y bastante. Y empezó, ¡Ricky, Ricky! Y yo estuve a punto de decir que no soy Ricky. De repente me puso el papel y dije, ah, pues venga, voy a firmar. Firmé y de repente tenía 25 chinos más a mi lado pidiendo que me firmaran. Algunos tenían camisetas, los de camiseta dije, no, esto no puedo, porque me daba cosa firmarle la camiseta. Luego se lo dije, claro. Pero, hostia, ¿pero firmaste como Ricky? O sea, ¿escribías Ricky? Me inventé la firma. Sí, sí, sí. Podías haber firmado como Javi, por joder, ¿no? Ya en plan Javi. Este tío era el que lo estaba haciendo. Pero con capucha. Y eso empezaron a venir y, claro, ya no lo podía parar. O sea, ya no podía parar a mitad de la firma y decir, oye, no, perdonad, que no soy Ricky. Claro, quisiste hacerte la broma con uno y al final firmaste a 35. Se multiplican. O sea, pero bueno, fue ahí ellos ahí todos pidiendo y dije, va, pues ya que estoy por un día. Yo creo que hasta le ayudé porque él no podía ni caminar del autobús a la habitación. O sea, que en ese día, no sé, no me fijé qué pasó cuando él bajó. Porque como le... Estaría que te caiga que dirán, ¡Javi! A lo mejor él firmó por mí. No me di cuenta, no creo. Sería precioso. En la NBA no estuve, pero bueno. Pero qué... ¿Qué firmaba? ¿Papeles o cromos? Voy a buscar el cargador porque se me va a apagar el móvil. No, firmaba las fotos y todas estas, las revistas que tienen y fotos que han sacado de internet que siempre llevan. Algunas plastificadas, otras sin plastificar. ¿Puede ser, Javi, que esta sea tu firma? Por unas horas. Por unos minutos. En contra de esto, digo, a lo mejor él le ha puesto un chino. ¿Estás orgulloso? Espero que no se esté vendiendo eso. Pues a lo mejor. Hombre, eso es lo típico que hay una primera edición de un libro al que le falta una página y por esa rareza al final es mucho más caro. Pues yo que sé, a lo mejor una foto de Ricky Rubio firmada por Javi Beirán en China. ¿Cuántos chinos escuchan esto? Espero que no muchos, ¿no? Mi tarje no es muy chino. Vale, por si acaso. Vale, pues vamos con la siguiente. ¿Ya está, Víctor? Sí. Vale. Se ha acertado dos de tres y podría haber impugnado una, ¿no? Tengo, no puedo deciros por qué, ni cómo, ni quién, pero tengo gente que me está ayudando en esta girafa y me manda esta foto. A ver, el demonio. Yo sé quién es. Se llama Emilio González. Ah, no, no, esa no, ¿no? El demonio. Este es Javi con moño. Cuando el primer moño, el primer moño, se nota que es como, mira, ya por fin me llevo. Se coge como si fuera torero, ¿eh? Se coge todavía como si fuera torero. Está muy bien. Hostia, ¿sabes que si el demonio está por ahí y podría mandar foto? ¿Demonio, mándame foto? Manda fotos de la orla, Emi. Que seguro que hay alguna de Javi divertida. No, yo haré un filtro. No os preocupéis que yo si veo que pueden echar a Javi del equipo o de su casa. Mientras cuentes tú alguna, busca alguna foto de la orla que creo que tengo. Vale. Vale, pues siguiente, Anés, total, ¿vale? Vale. Voy. Ahí está Kikito por ahí, Kike. Mira otro, otro. Que están mandando la gente al Discord. Vale, la Guardia Civil de Tenerife detuvo a Javi al pillarlo pescando en una zona ilegal de la isla. Bueno, detuvo, multó. Hay un agujero, hay un agujero de información para mí ahí que a lo mejor la estoy liando yo, ¿vale? Porque no sé, no creo que lo detuviese, sino que lo multó. Mírame, David. Me gusta mucho que él vaya a pillar pulpos con un calcetín de esos que tiene él, de su marca. De Level Socks. ¿Cómo se llama? Vamos a darle... Yo tengo muchos calcetines de su marca. Level Socks. Level Socks. Me encanta porque a mí Javi me ha mandado unos cuantos. Se han perdido con las camisetas de Abubu Kaka. No, yo sí tengo de Level Socks, pero los he pagado, ¿eh? No, broma, no, broma. Tengo una de a mí que son muy divertidos, que son... Ah, si los pudieron encontrar con Javi y Beirán chiquititos, así. Esos están guapos. Yo voy a decir falso. Vale. Espérate, que estaba buscando a Level Socks. Vale, falso dice. La gente no se lo que ha dicho, no me he enterado. Así que... Vale, la respuesta es... Uy, lo cruzo la cajota. No fue tal así, no fue tal que así. Ah, ya te he visto que estabas intentando ahí como liar la historia. No, porque yo escribí detenido y ahora cuando lo he leído en voz alta he dicho, hostia, la he liado. Detenido es tu marca. Pero mira, antes de que Javi cuente la historia, esta es su marca, mira, sale él siempre. Usados por deportistas profesionales, sobre todo el dueño de la marca. Y... Son mentiras, esos calcetines me los pongo yo y David. O sea, mira tú los deportistas profesionales. Yo no, yo no, pues no tengo. Ah, ¿no tiene? Emilio sí tiene también. Bueno, aquí los tenéis, mira, este es muy bueno para los triples. Este calcetín. Claro, cada uno es para una cosa. Este es para los triples, este es para playeras rojas. No, pero están guapos, de verdad. O sea, que son buenas... Este es de piba, ¿no? Este es para ser... Para el gimnasio. Así que ya sabéis. Están bien. Level Socks. Además, muchas veces el propio Javi de Irán te los lleva. Esto es cierto, ¿eh? Yo he visto a Javi en las canteras llevando los propios calcetines de él a la gente, que eso es un plus también, ¿verdad? O sea, eso es como me los entrega el propio Javi de Irán. En Canarias se me complica, tiene que ser un gran pedido, pero... Pero va, si es un pedido grande, va. Claro, si es un pedido grande, Javi viene a Canarias a traértelos, pero tiene que ser más de 500 euros. Vale, pues la historia de la detención... ¿Cómo es, Javi? Mientras pongo una foto tuya con un colega. ¡Ah! ¡Quítamelo! Estaba llegando al entrenamiento ahí en Tenerife, en el Santiago Martín, y de repente me llaman de un teléfono, de un número que no conozco, lo cojo. Estaba como, no sé, a media hora de empezar el entrenamiento. Y de repente oigo, ¿le llamamos de la Guardia Civil de no sé qué? Y yo, ¿perdona? Claro, oigo Guardia Civil y ya me cago. O sea, da igual que me hubiera dicho, llamo de la Guardia Civil debajo de tu portal o debajo de tu casa, que yo ya no escuchaba más. Y le digo, no, ¿perdona? ¿De dónde? Me vuelve a decir, de la Guardia Civil de no sé dónde. No lo entendí. Y yo, vale. En ese momento, el número de palabras que salían por mi boca disminuyó y empecé a darle vueltas a la cabeza. Y me dijeron que, bueno, que me habían visto hace unas semanas con dos chicos, uno rubio y uno moreno, yendo a pescar, a coger pulpos a la zona del Porís. Y que eso estaba prohibido. Y que, bueno, que me iba a caer una sanción grande porque eso es un delito, etcétera, etcétera. Y que, bueno, que la sanción podía ir entre los 2.000 y los 50.000 euros. Y, claro, yo no tengo ni idea, no sé pescar. Y sí que he ido a veces a ver, pues eso, los pulpos y tal, en algunas zonas. Entonces, pues me pilló ahí y no tenía ni idea de si puede ser verdad, si puede ser mentira. Hombre, 50.000 euros sonaba mucho, ¿no? Pero, como no tengo ni puta idea, estaba cagado. Entonces, no era capaz de articular palabras. Estaba pensando en plan, esto no puede ser, no puede ser. Y me dijeron, bueno, si me puede dar su DNI. Y en ese momento pensé, me vino a la cabeza, estaba cagado, pero a la vez me vino a la cabeza que podía ser una estafa. Digo, joder, ya me están pidiendo datos. O sea, estaba mezclando en mi cabeza películas. Y dije, bueno, pero a ver, el DNI se puede conseguir. Tampoco, con eso tampoco me van a robar del banco. Digo, va, se lo doy. 5, 3, 4, tal, lo digo. Y entonces dicen, bueno, ¿sabe usted que la multa que puede tener, que ya la hemos dicho, yo no era capaz de decir palabras? O sea, intentaba, cada vez que me decían algo, decía, eh, eh, eh. No era capaz. Y entonces me dicen, bueno, todo esto mientras se pasaba el tiempo, no sé cuántos minutos fueron, yo paseando por los paseos del Santiago Martín antes de entrenar y pensando y pensando y pensando. Y me dicen, bueno, hay una forma en la que usted se podría librar de esta multa y es si nos dice con quién iba. De esa forma probablemente quitaríamos su multa y pasaría a los dos chicos con los que iban. Que uno era Luke Sigma, que fue compañero mío, y el otro es Guille, un chico con el que siempre, un amigo con el que siempre voy a bucear por ahí, ¿no? Entonces, en ese momento mi cabeza sí que ya colapsa. O sea, por un lado era, dilo, 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 que 50.000 euros te veo pidiendo debajo de las torres ahí en Santa Cruz. Y por otro lado era, no puedo traicionarles. Entonces, en ese momento de colapso, mi cerebro dijo, lo mejor es colgar e irte a entrenar porque no llegas. Así que les colgué, cogí la ropa, me fui a entrenar, bueno, fui al vestuario, me cambié y durante el entrenamiento no paraba de pensar en la... Bueno, antes del entrenamiento llamé a mi mujer y a mí oí y les dije, mira, me ha pasado esto rápido, o les envío un audio, no me acuerdo, me ha pasado esto rápido y tal, mirad si esto es posible, si me pueden multar con este dinero, no tengo ni idea, tal, tal, me voy a entrenar, hasta luego. Y en el entrenamiento solo pensaba en acabar y decir, a ver cómo sigo yo esta historia, qué hago, y en mi cabeza, bueno, como si fuera una película del caso de Born, estaba diciendo, mierda, en el portátil tengo fotos, como las que ha puesto David, fotos buceando, con algún pulpo, como vayan a casa, la he liado, tal. O sea, pensando que iban a venir a mi casa a coger el portátil y ver todas las fotos, ¿no? Estaba cagado, o sea, no me enteré de nada ese día, de nada. Y ya al volver al vestuario, ahí pensando que la Guardia Civil iba a coger esa foto, la iba a poner... ¿En plan esto qué es, caballero? La iba a pegar en la pared, iba a poner las flechas diciendo, este falporís ese día, ¿sabes? Bueno, película entre casa de papel y... Y al llegar a volver de entrenamiento, ya hablo con Virginia y me dice, habla con Guille, dice que, bueno, que le extraña esa multa, que es, o sea, qué raro, a ver, a ver qué pasa. Entonces, al rato me vuelve a llamar la Guardia Civil, la supuesta Guardia Civil. Y me dice, bueno, ¿cómo tienes los santos cojones de colgar a la Guardia Civil cuando te está a punto de multar? Y yo ahí en plan, lo primero que me salió. Entonces, noto un cambio de tono un poco en su conversación, que por un lado me relaja un pelín, porque digo, o sea, no puede ser verdad. Pero por otro lado sigo cagado, porque en ningún momento nadie me ha dicho que eso no es la Guardia Civil. Entonces, bueno, sigue un poco la conversación y me dice, bueno, como he visto que usted no es capaz de decir con quién fue, hay otra solución y es que si usted es capaz de llevar la arena de las dunas de más palomas para Tenerife que no tienen, pues le podemos quitar la multa y de paso nos da cuatro abonos y ya le quitamos la multa. Entonces, ya, bueno, me reí y ahí dije, ya, esto ya tiene que ser coña, sí o sí, o sea, y si no ya me la juego y que me detengan y todo lo que quieran. Entonces, ya les vacilé ahí un poco, les vacilé a mi forma, porque claro, imagínate lo cagado que estaba. Ah, sí, sí, y tal, así, y ya me dijeron, bueno, esto es una broma de la radio, tal, y yo, vale, muchas gracias. Y el peor entrenamiento de mi vida, lo he imaginado todo y ya está, y me habían gastado una broma. Y encima quedaste todo gruñendo ahí, en plan, al principio, en plan, ¿eh? ¿eh? La gente pensaba... Sí, no, no, increíble. Luego pensé, menos mal que no dije el nombre de mis dos amigos. Joder, hubiese quedado como... Hubiese quedado como el peor. Claro, no, y al final, joder, al final queda hasta bien. No, bien, 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 pero, hombre... Lo de imaginarme, o sea, imagínate el punto que llego a pensar que van a venir a mi casa a coger el portátil para coger fotos de mías con algún pulpo o lo que sea, ¿sabes? Y eso que no sé coger pulpo, o sea, en los años que he estado ahí he sido capaz de cogerlos, pero no de pescarlos, porque, o sea, me dan un poco de miedo, me dan grima, o sea, que no soy muy marino, aunque poco a poco me he ido acostumbrando. ¿Qué radio fue, Javi? ¿No te acuerdas, no? Eran Wiso y Rod. Ah, ok, sí, la Autonómica, Canaria. Sí. No, Canaria es Radio... Ah, sí, Canaria es Radio Autonómica. Sí, sí, no, pero lo pasé mal y fue el cabrón de mi amigo Guille, que era amigo de ellos, el que le dio la información y... Radio Faikán. Me intentó gastar esa broma. A mí nunca me han hecho la broma esa típica de la radio, pero el otro día me hizo una broma así el... el hijoputa del Jorge Cadabal, loco, cambió la voz completamente, que no te lo esperas, y puso acento vasco y me la comí con papa, ¿eh? ¿Y qué te dijo? No me acuerdo, era como, para hacer una entrevista tiene que venir aquí mañana a Bilbao, y yo decía, mira cómo ya hay a Bilbao mañana, hermano. Y al final era como, pero usted no sé cuánto, no sé... Y me hizo la típica andaluza de la rima, ¿no? En plan, no me acuerdo cuál fue, pero era como, usted no sé qué, y le pregunté, ¿qué? Y me dijo, una polla no sé cuánto, ¿sabes lo que te digo? Y me decía, la comí inmortal. Que, mira, Víctor, qué putada esto, ¿no? Que estas cosas de la tecnología, ¿no? De hoy en día, que aquí está la prueba. ¿De qué? Pero yo tenía los pies planos, y entonces mi madre me compró una lentía, y hay una cosa que me caracteriza a mí, que es que mi madre me compró una lentía, y entonces mi madre me compró una lentía, y mi madre me compró una lentía, y ahí me compró una lentía, y ahí me compró una lentía, una lentía, una lentía, una lentía, ¡Ya, ya, 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 ya! Eso está doblado, lo han visto, no es real. la típica que han doblado con mi voz lentillas, plantillas, vale, vale, perdón lentillas para los pies planos imbécil te dice la gente en el chat imbécil no le he dicho nada estoy leyendo el chat aquí eso es cosa tuya bueno, la última anécdota de Javi bueno, esta mire una cosa, una cosa digo yo qué coño anécdota, o sea, está bien pero ninguna te pone en un cierto ¿quieres que cuente? o sea, quiero decir yo le he mandado a David anécdotas espero que no lo sean a ver, pero tu carrera en la mía es es más... no, pero no pero que no las cuente todas no no, pero que... cuéntale lo que quieras Javi, no, Javi es tu segundo jirafa ya claro otra vez, para eso no te coge a Javi dentro de 5 años 5 años de Javi ¿tú qué edad tienes Javi? 34 bueno, pues en sí el mes que viene vuelvo y cuento otras 5 no pasa nada pero hay que animarlo hay que subir es que bueno, ahora te lo voy a contar cuando cuentes esta en esta concretamente, Víctor yo no sé si es verdad o es mentira, ¿vale? o sea, es Javi el que tiene que decir si es verdad o es mentira porque yo no lo sé vale hombre, hay que también decir que Javi lo tiene difícil porque yo me sé muchas de él y de las que no se pueden contar entonces es difícil para él también traer anécdotas lo entiendo claro, claro ha sido complicado en ambos lados en realidad vale, pues vale la última es esta Javi yo no sé si es verdad o es mentira tú eres el que lo tienes que decir pero cuando Víctor diga algo vale Javi a veces se queda repentinamente dormido Emilio una vez pensó que se había desmayado eso es verdadero o sea, a ver Javi o sea Javi y Emilio los dos podrían o sea, son como dos niños bobos que se pueden dormir en cualquier sitio o sea no, no pero por lo que es como que fue en medio de una conversación que estaba Javi como diciendo sí, pues el otro día me lo creo me lo creo ¿dices que es verdadero? seguro bueno, pues que iba la historia es que Javi iba en el coche con Emilio y van hablando tan normal y que hubo un momento dado que Emilio estaba escuchando una cosa Javi hizo una pausa que le pareció a Emilio demasiado larga y cuando lo miró estaba y de hecho se cagó dijo, hostia le ha pasado algo pero no iba conduciendo, ¿no? no, no ah, vale, vale bueno, pues dino Javi ¿es verdadero o falsedad? es verdadero es verdadero mientras lo condena espera mi piña en tu culo esa es la foto de ese momento exactamente mucho documento gráfico con mis anécdotas ¿eh? sí, la verdad es que está siendo de mis jirafas favoritos por eso porque estoy teniendo como muchos documentos gráficos debería ser siempre así yo no soy cómico y me invento las historias las mías son reales eso es verdad yo tampoco ni soy cómico ni me las invento yo no me he inventado ni una sola historia pero es verdad que Javi y Emilio los dos no están para coger un coche porque son gente que se duerme en cualquier sitio el problema de Javi ¿sabes cuál es? que hostia que es un es un deportista que o sea que entrenan que es un curro y que tienen que entrenar y Javi como que siempre le apetece así cuando estábamos aquí como que le apetecía hacer muchas cosas también con nosotros y hacer cosas y había días que llegaba ya reventado obvio obvio después ya se echaron si si mientras lo contabas me estaba viniendo a la cabeza otro día que no debe haber foto que no la ha puesto y a la mitad de la historia me he acordado que era ese día que estábamos subiendo al Teide a grabar el vídeo que hicimos de despedida es ese esa foto si 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 por eso pero es que me tenía otra vez que fuimos a cenar y a tomar algo por la laguna y que luego me estaba acercando y que también recuerdo que me dijo algo y la siguiente vez que me despertó ya estaba debajo de casa pero esta del Teide si que fue buena porque le dejé hablando solo y ahí como ves agarrado tumbado cerré los ojos pero además en un pispás si si el Emilio se creía que era como por la por la altitud como iban para arriba para el Teide claro como este si está está un centímetro tiene mal de altura claro si claro tiene mal de altura por eso así está así está eso fue lo que dijo lo que ha dicho Víctor que a veces salgo de entrenar he estado me he levantado pronto por los niños lo que sea y estoy reventado y hay que aprovechar cualquier momento para dormir hay que decir también que es otro otro padrazo aquí tenemos dos padrazos que también tiene dos hijos David dentro de poco también tendrá otros dos ¿no David? David no lo coges más me dice la vasectomía a la MU me la hice yo mismo con un videotutorial hostia lo que sí puedo tener aquí esto no se puede enseñar ¿no? porque es que yo siempre presumo mucho de los hijos de Javi como a mi madre se los he enseñado esto es lo típico de padre o de tío ¿no? porque tienen hijos muy bonitos estas dos personas que ven ahí que dan hasta pena sus hijos o sea su descendencia es súper bonita espérate bueno no la voy a enseñar no la voy a enseñar yo fotos de mi sobrino no enséñalo ahí que lo tienes en tu cartera pero tienen hijos preciosos la verdad yo ahora mismo estoy o sea el mejor momento para preguntarme ¿qué? ¿baja por segundo? es ahora ¿sabes? que estoy en pleno proceso de estete nocturno de julio y anoche dormí en la friolera de media hora o sea tienes que meter la judo ya no no la voy a meter en mojita ahí media hora yo dormo en media hora y me da algo sí sí yo no sé cómo estoy aquí ahora mismo pero sí sí es un proceso es lo no pues Javi fue más o menos o sea ¿qué edades tienen los tuyos? el último de Javi sí que sé que con la mía están ahí cumplían un año a la vez casi por eso pero ¿qué se llevan entre ellos? nada algún mes la mía es del 1 de agosto no digo entre los entre los hijos de Javi ¿qué se llevan? ah bien pues más o menos como si tú lo tuvieras o sea hoy anímate anímate tú que lo que necesitas Julio son primos y primas es verdad estoy animado estoy animado pues yo esta anécdota comprado una mentira digo no sé si será verdad o mentira pero Emilio me contó unas cuantas de las cuales las primeras cuatro las o sea Emilio me lo dijo en plan esto no creo que me puedas contar o no debería ya te digo yo que no y entonces yo decía no no tienes razón mándame una más suave más suave fuimos bajando listón listón hasta que llegamos a esta en plan tiene narcolepsia relativa pues si bajaste si si bajé setenta escalones dije no no mucho más bajo el sótano para jirafas dos o tres te las guardas claro yo podría contar una que no es tan fuerte ¿cuál cuál? cuéntala la cuento Javi o sea no a ver nosotros fuimos fuimos a la es que esto yo después me lo planteé en mi casa y me reía yo solo por porque no pasó nada pero joder Javi en ese momento pues que pues nada no sé si contar la estoy arrepintiéndola por el camino jajajaja te has arrepentido ¿no? no no es que no sé si no no lo cuento no lo cuente no lo cuente espérate que se retire venga sí nos quedan unos cuantos años de Beirán ahí es que ¿cuánto te queda Javi? 15 días de baloncesto o sea cuánto o sea la temporada que viene vas a seguir jugando hombre claro jajajaja es que broma hombre no se va a retirar en segunda está haciendo el ejercicio de subir está haciendo el mono burgo en realidad o sea está haciendo el ejercicio de subir a un equipo desde el pozo eso es muy bonito en la carrera y después jugarán primera edición con ese equipo ahora como suban a primera y te sienten ya el descomono ya el lado o sea espero que no espero que no ¿no? o sea tienes un contrato tienes un contrato blindado como que serás titular el año que viene claro claro eso es lo primero que hice hostia la de Pepe no la había visto esa foto es historia de canarios señores esa foto solo los canarios entenderán esta foto en ese momento era el guardaespaldas de Pepe de Navente por un ratito en una de sus de sus papeles más aclamados había hecho papeles muy buenos el de muerto en el vídeo de David yo creo que hombre ese el que me llevó el que me ha llevado al éxito al campeón del mundo no es fácil no es fácil además que todo enrollado Javi nos dejó que saliera la medalla de campeón del mundo y todo si si esto si lo tengo esto si lo tengo es que yo tengo una foto tío es que es una de las fotos que más ilusión me ha hecho en el mundo que es con la medalla de campeón del mundo o sea esto es tremendo tengo que buscar por caras aquí a ver si veo la carajal porque sería la hostia no porque hay fotos que no siga siga yo voy a buscar ahora vienen ahora vienen tus anécdotas pero estaba mirando yo a ver si tenía el vídeo de esto fue en enero de 2020 ¿el qué? puede ser o por ahí el 19 en septiembre de 19 lo gané el 9 de enero de 2020 va voy a por ahí mira 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 qué foto se puede hoy no se ve bien ah sí mira tengo un extracto de ese vídeo editor qué ciervo ¿sabes? estamos en las palmas tío bájate a ver bájate a ver vamos vamos a ver a ver bueno díganmelo a mí bueno mierda 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 tío mierda esto está muerto no tío tío es que vas loco tío te diéselo el vídeo es tu culpa que es tu culpa coño que vas conmisión está muerto está muerto no tío en serio es culpa de los dos es culpa tuya vamos es gigantesco tío espérate un momento un poquito marrón loco este este no es este no es Javi de Irán que va a ser Javi de Irán que sí coño es Javi el que se fichó por el Gran Canaria ahora el de la selección mira el me insisto grande tío es que es él a ver espérate mira los tíos tienen la medalla que sigue campeón del mundo que lo mataste tú que fuiste tú está guapo te falta poner la parte de los de los selfies ahí que que digo que no es fácil ser actor creo que fue Víctor el que me hizo el calvo ah verdad hay un momento que le pongo el culo en la cara pero bueno ¿qué hacemos chicos? yo te loco ahí está ahí se está riendo el Javi tiene un poco de risa está así a mí de seguido el plano final me mata que se ve Javi como si fuera como si lo volví le hemos dejado tonto así que nosotros ando vuelta con el coño y él hace un zombie resucitado ¿no? es precioso ese plan lo haces muy bien ahí ahí hay Javi interpretando que se ha quedado si hay alguien por ahí si hay alguien por ahí que me tire para algún corto que me avise hombre mira mira que mira que interpretación hermano de estatua lo hace perfecto mira que bonita mi ciudad la antigua ciudad de estos dos chicos que están aquí ¿qué dices tú? enterado si es mi ciudad la ciudad la ciudad mía la ciudad de Pilar la ciudad de claro pasa que ahí en el barrio ese ahí arriba donde vive David yo vivo por donde ahí debajo más abajo mira que planazo no se movió ni un segundo miraba perdido ni pestañeaba que después quien ha visto jugar a Javi es un tío en la cancha caliente muy eufórico muy helado después mira puede hacer de muerto tranquilamente vale pues vamos a ir con las anécdotas de Ubara Ubara hay que decir que ha acertado cuatro de cinco cuatro de cinco y una y puedo impugnarla pero bueno está bien no puedes impugnarla sí porque lo del violín era verdad lo otro no puede ser virtuoso ahora mismo y yo dije virtuoso o sea esa fue mi reflexión a lo mejor a lo mejor hubiera sido un virtuoso pero por lo que me contó Javi sus hermanos le partieron el sí mis hermanos hicieron el favor o no de cargarse el violín y arruinó mi carrera bueno arruinó tu carrera no te hice un favor Javi sobre todo a tus familiares en la vida vamos a empezar con las de Víctor Víctor cara de póker estoy arrepintiendo un montón de las anécdotas que te he mandado ¿por qué si no son tan fuertes? ¿cuál dices tú que es fuerte? la de la de igual 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 se puede explicar la cosa es no se queden con los titulares todo tiene explicación claro claro todos son clip by acuérdense voy a por una cerveza más que entra a las 12 ¿no? venga echa claro mira así no así no ¿qué? no te vas a sonar dinos una película así en Mímica entonces se la acertamos ya estoy el resplandor oh Raúl Díaz me trajo 18 compadre muchas gracias vuelve vuelve al sonido vale venga pues muchas gracias Raúl pues vamos allá con las anécdotas de Víctor Barra empezamos con empezamos fuerte y acabamos fuerte Víctor se olvidó a su tío con síndrome de Down en un pueblo me ripo estoy viendo la revisión de la gente al resplandor no por la historia tienes que acertar Javi ya ya estoy viendo a ver qué dice la gente ¿no? un poco de comodín bien bueno sí vale comodín ahora mismo el verdadero está fuerte mucho más que el falsedad uh el verdadero un falla mira la gente qué concepto tiene de ti ¿no? sí la verdad que me parece horrible que con este clip clip que has puesto que suena fatal por cierto la gente está poniendo verdadero me parece pero la gente está poniendo verdadero escúchame 18.600 pepinos a 500 no lo entiendo pues venga ya que les he pedido el comodín verdadero Estefa también dice verdadero porque no sé no sé si su tío síndrome de Down o no pero que se deja a los colegas eso seguro así que familiar pues vamos a ver cuál es la solución ¿tú quieres mi piña en tu culo? en cuanto pienso un poco lo tengo sí evidentemente una de mis cualidades para quien no me conozca es que soy muy despistado la historia bueno quien no lo sepa yo tengo un tío con síndrome de Down lo mejor que me ha pasado en la vida también te digo o sea he tenido una infancia maravillosa con él he contado muchas historias aquí en el canal con David ya está muy anciano evidentemente pues una persona con síndrome de Down tiene una esperanza de vida aunque él tiene 60 si no me equivoco tiene 61 o 62 años creo que tiene mi madre lo puede decir pero vamos que es muy anciano ya de por sí tu madre se ha acostado creo hace tiempo ya que no sí vale pues mejor 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 porque no escuchaste mis historias esta la conoce ella también pero bueno total que Pedro Periquín para los amigos que quieran llamarlo Periquín se ha criado con nosotros toda la vida y tenemos muchísimas historias con él bonitas no voy a contar muchas porque porque no sé si habrá tiempo pero vamos lo que contaba aquí el otro día que él tiene un personaje de empresario entonces nosotros como vivimos en un pueblo le hacíamos realmente la vida en torno a él o sea le montamos le monté una oficina con cosas que no funcionaban pero que él se pensaba tu madre dice que cree que tiene 61 61 creo yo también vale sí porque no es es el hermano de mi padre no es de mi madre bueno total que en el pueblo le monté le montamos la oficina le damos él decía que era empresario del PP que esto es una cosa espectacular y entonces yo le hacía cartas de firmadas por Aznar por Rajoy se las daba se las daba al cartero del pueblo y el cartero se las llevaba a la oficina me pasaba toda la mañana firmando papeles con él bueno que tuvo una vida muy activa era el pueblo como que le seguía el rollo en este personaje recibía las cosas en la fiesta era vocal de la asociación de vecinos le hacíamos una vida como muy y una cosa fundamental que hacía siempre conmigo con mi padre le hizo su momento también y conmigo era ir de fiesta a todos los pueblos del mundo a bailar a la verbena y a cantar porque era lo que más le gustaba a Periquín si alguna chica me pedía bailar yo decía bueno primero bailas con mi tío y mi tío era muy divertido y claro él y esto es real me sacó de muchas fiestas o sea me sacó en el sentido de que era ya de madrugada a lo mejor como éramos pibes no llevábamos coches sino a lo mejor alguien nos venía a buscar o hacíamos autostop era una cosa muy conocida en Fuerteventura yo creo que el único sitio donde he hecho autostop era en Fuerteventura y se ha perdido obviamente pero en la época de mi padre era bueno fundamental yo con 18 años hacía autostop en Fuerteventura y la gente estaba acostumbrada a Villa Peña sí sí a autostop aquí en Dos Hermanos que se te congela el ardeo algo aquí en Madrid que no está para nadie te atropellas en Madrid hacen así te atropellas pues es total que él me sacó de muchos sitios en plan que se ponía él en la carretera haciendo autostop y yo me escondía claro a mí no me iban a parar con las pintas entonces a él lo paraban y decía espera espera que viene mi sobino un momento y yo iba al coche en ese momento era como él que se escondía porque él también era muy popular en los pueblos colindantes al mío era muy popular también él me sacó de muchas pues una noche tío ya resumo un día hablamos de Periquín pero esta historia que cuenta 10 real que estamos en la fiesta de Antigua que está unos 10 minutos menos 5 minutos en coche 10 pero nosotros después de la fiesta íbamos por el barranco por si había algún control aunque lo llevaba al coche alguien siempre que no bebía está viendo mi madre el programa bueno pues y fuimos me fui o sea era las 6 de la mañana 7 de la mañana ya salió el sol Paco Dunia que eran los que cogían el coibobá pues nos metí por el barranco llego a mi casa al pueblo me meto en la habitación me acuesto en la cama y cuando miro al lado que es donde tiene que estar Periquín no estaba y me viene a la cabeza y digo hostia Periquín tuve que levantarme salir tocarle a estos amigos decirle oye por favor se me quedó Periquín en Antiguo y cogimos el coche fuimos allí tío y la imagen esta me la llevo de por vida todo tú sabes cuando un pueblo cierra la fiesta en plan todos los chiringuitos esos rojos cerrados no hay nadie pero nadie y estaba mi tío ahí apoyado en donde lo dejé o sea en el chiringuito de la esquina de la plaza y cuando me ves le dices yo sabía que tú venías Víctor se me cayó se me cayó el mundo encima tú imagínate y dices hostia Pedro tío que te he dejado aquí y ese fue un trauma que tuve yo y mira que me he metido con él le hemos vuelto una vez volví con él de un pueblo en un eso de perros de casa y mi tío descojonado y yo con él dentro del rollo pero ese día se me quedó allí y qué bonito eso que te dijo Víctor yo sabía que tú venías digo pues tú sí tú fíjate de mí tú fíjate de mí oye muchas gracias a el confesionario Twitch que nos ha hecho una rai con 47 personas bienvenidos a todos y muchas gracias por venirse aquí a escuchar cómo Víctor dejó a su tío con síndrome de Down abandonado en un pueblo exacto pero bueno creo que tiene una explicación muy bonita la historia y que fue un desliz del momento pero que ahí fui a recogerlo y él se fiaba de mí que lo más bonito de esta historia es que él se fiaba de mí y confiaba en mí cosa que no sé si es lo más correcto pero bueno es bonita la historia tiene un giro como veis el clip by es muy cruel comparado con la historia al final bueno aunque la historia también es un poco de mierdas pero bueno o sea que tú eres un mierda no 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 fue no fue o sea realmente fue o sea fue porque ese día a lo mejor él quería verse o sea no fue tan tiene su explicación pero vamos que me lo dejé me lo dejé y lo fui a buscar es bonita esa historia por ejemplo la censuré yo de la edición española exactamente encima no censuraste que la ve un tenedor a una chiquilla en el mundo o sea yo no sé tú es verdad que me estuvo persiguiendo esa historia no sabes y un kinky en las palmas todavía quiere pegarme por la otra también es verdad eso no lo hemos contado pero en el jirafas anterior contamos la anécdota de que Víctor había un pibe cuando él era chico que se llamaba no me acuerdo Tonino y Anino Tonino y tiene una anécdota de que vino Tonino y se cagó todo y se fue corriendo y al final el pibe venía a hablar con el chaval que estaba al lado y nada fue una cosa súper inocente ¿qué pasó al día siguiente con tu colega el chiquitino? Ale el chico el amigo mío estaba trabajando en una obra y le apareció este personaje que sigue siendo un kinky pero nuestra edad y le empezó a mi colega Ale currando y de eso ya somos personas adultas y él por fuera ¡Nena! Si tú eres el amigo de Víctor Ubar dile que no me aguanta ni tres segundos yo sé quién es así con este plan todavía sigue siendo un puto kinky y me quiere pegar a todas estas o sea quiere todavía y mi amigo Ale cagado la verdad es que tenemos y mi amigo Ale también con la sensación de niño de hostia que viene ella esta niña oye hay que hacer una foto de Javi Beirán con tu colega dándose los dos la mano con el mismo vestuario ¿Tú sabes quién es mi colega Ale el chico Javi? Sí claro está con él Claro coño si han estado juntos ya han estado juntos y Ale es muy gracioso cuando habla con él es un crema es un crema Ale la verdad me cae de puto mal es verdad que yo solía estar sentado cuando estaba con él claro es que si no llega no llega el sonido no llega sí que te hizo el típico comentario divertido porque él se ríe mucho porque es enano de verdad y le llegará a Javi por la cintura sinceramente es que no creo que le llegue o sea por ahí debe andar no no menos menos no no menos hermano Javi es muy alto bicha dos metros y Ale no mide unos bueno sí claro mi idea claro yo creo que no llega a la cintura pues no le llega estoy buscando el chat que se me ha trabado aquí no sé por qué que ha pasado Ale es un grande mira te ponen por aquí Ale es un grande bueno siguiente anécdota voy a saltarme una por si tu madre se acuesta temprano y la voy a dejar por el final vale vale mamá vete a dormir eh vale Víctor bueno esta tampoco es que tu madre se vaya a sentir muy orgullosa pero bueno eh Víctor robó en un casino de Las Vegas verdadero o falsedad tranquilo Ocean Eleven a ver a ver se me acabó la birra falso no me gusta la cara que está poniendo falsedad dices tú a ver la gente lo que dice la gente también apuesta mucho por la falsedad estaban 16 18 mil 19 mil falsedades contra 250 vale pues la respuesta es es el puto George Clooney mal muy mal o sea evidentemente quien me conozca sabe que quien me conozca sabe que yo no robo porque no por nada ha sido porque soy muy malo o sea no podría robarle nunca nada a nadie George Clooney muy mal pero el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón o mil cuántos son 100 mil son mil son 100 bueno total no estemos discutiendo por esto deben ser 100 porque los mil no tienen sentido vamos a ver yo fui al Belayo no sé si han estado aquí en Las Vegas mi madre sí que no me está despierta que ha dicho hay alguien que te conoce ¿quién a mí? ¿quién es? ¿la has visto? sí yo no sé quién es ¿quién eres? hostia ¿quién es? ¿quién es Hanebe? Hanebe el demonio el demonio esta historia no la sabe no el demonio se llama Emiliaso que ha entrado alguna vez es verdad que capaz que es el demonio con otro rollo porque si no no bueno pues esta historia no la sabe mucha gente no sé pero a lo mejor la ha puesto ahí al trantran y le ha salido bueno cuéntanos cuéntanos bueno total que estaba en el Belayo jugando a la ruleta y ganamos tío ganamos yo he tenido dos veces en mi vida al casino he apostado por el número 17 que es como muy típico y me he llevado a pasta o sea dos veces una con mi padre y con un amigo nuestro en el casino de Las Palmas que nos llevamos 900 dólares no perdón 900 euros en el Belayo nos llevamos 500 dólares en el juego entonces me hizo mucha ilusión porque te dan unas fichas que la tengo por aquí la tengo aquí en la foto que me mandaste vale la tengo abajo la poco pero bueno entonces quería tener una ficha de la ruleta y la tengo en casa ahí está de Belayo entonces digo bueno pues me quedo de las fichas esas no son fichas de valor de dinero sino fichas con las que juegas evidentemente después tienen las de valor son unas fichas con las que una especie de como se dice de dealer en el póker pero una especie de ficha con la que marcan los jugadores no es la ficha de valor de dinero y digo me lo llevo de recuerdo que esto no sirve para nada pues tío la croupier empieza como a contar o sea yo que hace como a contar que tienen todo esto contadísimo estas fichas ¿sabes? en plan y llega a la conclusión de que falta una ficha y yo con la ficha ya en el bolsillo disimulando con cara de la gente es que la gente la gente es que se por recuerdos aquí mirando a los otros ¿no? así es que no hay cámaras será será no bueno a ver no van a Javi no van a parar un casino igual que con la Guardia Civil piense un poco más no no van a parar un casino por una ficha amarilla a ver si me entiendes fue un momento de tensión y yo me metí la ficha en los huevos o sea en los calzoncillos por si hubiera registro pero evidentemente pasó como nada la tía se enfadó un poco y nos miró mal a todos pero yo los miraba mal también a los demás a ver puedes mirar mal a todos como hizo la tía a la tía la tía hizo así pero a todos ¿no? y yo hice como la gente y miraba cómplice con ella como es que ¿eh? te notaba que estabas enfadado que eran los demás claro claro me enfadé más que ella y dije ¡gentusa! dije yo y tú ya diciendo mira las cámaras de seguridad bueno no te preocupes pero debería revisa las cámaras incluso yo hice como gesto de ¿quieren fichas? como yo había ganado dinero ¿quieren fichas? una ficha de 5 dólares y se las tiraba robando dinero mira te dice te dice el misterioso Hanabi ese Víctor haz memoria venga ya anda ¿quién eres? dime quién eres Hanabín es que a ver ahí solo estábamos mis dos primos y yo y ninguno está en Twitch o sea que y que sepan la historia no la sabía Javi ni tú la sabe Emilio a lo mejor y mis padres mis padres sí la saben pero soy la que contaba las fichas y dicen Hanabi vale pero me pareció curioso ¿no? que hay ese control de fichas estúpidas que hay en la mesa ¿no? porque no son las fichas de dinero pero bueno pila tu hijo hurtando bueno no sé si lo sabes pero tengo una foto aquí de los Ocean 3 ¿qué Ocean 3? ¿quién te ha dado eso? no 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 es lo que es lo que ah vale ya ya dice dice tu madre mira los Ocean 3 que roban corazones más que fichas de de boker oh mírala mírala ahí está mira Javi muy elegante Víctor está todo borracho porque conozco su cara conozco perfectamente su cara de borracho y el tercero que está ahí es Emilio al que esta gente está apodando durante esta noche el diábolo el demonio el demonio Javi tiene los ojos aquí visto que si te fijas uno se le va un poco para afuera cuando está borracho se nota tiene uno mirando mirando a la chica del casino y el otro mirando para la cámara uno tiene uno lo tiene tiene un ojo indignado y el otro normal hombre bebimos la verdad que bebimos bebimos me ha salido una foto aquí de Javi que es muy chiquitilla no se va a ver en verdad pero es que es muy chiquitilla es que Javi es chico Javi en su primer equipo de la ACB que es el mismo de ahora es igual pero sin marzo hace a lo mejor si juntas todas las fotos de Javi así seguidas haces una feliz quiero decir en plan como pones 200.000 y la última ya es como si las explotan todas y se ve Javi contento porque el cabrón no le gusta posar para la foto y parece que está triste mira la foto de los tres mira la foto de los tres Ronaldinho muchas gracias por traerme 24 compas y os dedico a todos esta foto de Javi Beirán canallita en plan si Javi Beirán hubiese ido al parque con una guitarra y unos porritos y no hubiese sido deportista hubiese sido lo más parecido a esta foto bueno ahí está mira está un poco bueno no está asustado también es que Javi tío siempre la misma cara no se sabe si te has tomado dos cervezas un vaso de agua un gatorade nada o si estás muerto o si estás muerto o si estoy actuando para un corto de muertos no mira aquí aquí Javi está como como sonríe está Javi como contento no esa es un media sonrisa de mentira esa es mentira y aquí o si le tapas tapa ponle los ojos y no parece que acaba de haber un asesinato es que no puedo estaba intentándolo pero no me dejaba parece que acaba de haber algo muy malo como Midsommar parece un personaje de Midsommar a ver tío corto el rollo yo no puedo ver más moscatel de este como llegamos a la última anécdota y yo ya se me vaya el ojo para allá vas a tener la cara de orla ah mira ahora que está mi madre aquí no sé si estará todavía mami papi trajo esto a casa y me dijo no le digas nada a tu madre porque no no tengo ninguna para casa pero traje a ti cariño esto mañana cuando llegue papá a casa le dices oye y mi botella de moscatel como vas a vender así a tu vieja herman preguntando desde cuándo bebes moscatel si yo no he bebido esto nunca en mi vida la verdad que no sé ni siquiera si me está sentando bien dice tu madre ¿cómo? es que no te dio interrogación ¿ves? yo sabía que se iba no pero mami no está muy allá ya te digo yo esto a nosotros esto esto a nosotros no nos gusta bueno vamos a ir rápido con las anécdotas que se nos va el tiempo Víctor ganó 1500 euros en la ruleta de la fortuna pero la de la tele sí claro hombre eso yo creo que es falso o sea ese vídeo lo tenía que haber visto seguro tú dices que es falso para reírnos un poquillo ¿no? la verdad que yo pienso lo mismo a ver lo que dice la gente la gente está aquí votando mucha gente dice falsedad uff mucha gente dice falsedad o sea es que ese vídeo lo tendría que haber visto sí o sí esto a nosotros no nos gusta cuatro copas lleva demasiado loco es verdadero dicen otros vale pues la respuesta es yo tampoco tenía ni idea Javi la verdad ¿eso cuándo? tío esto bueno mi madre está ahí puede robarle la historia porque ella sí lo vio ese programa pero claro ese programa eso fue en el 2010 2010 además con el dinero que gané me dio mucha rabia ese programa a todos y a todas los que estén aquí vayan a concursar a esa mierda que es muy fácil es muy fácil y muy estúpido lo único que hay curiosidades de la tele ¿no? lo típico de que dices una letra ¿no? ahora saben todos cuál es la rueda de la fortuna primero que ese tío se puede decir aquí ese tío es gilipollas el presentador el Fernández no me acuerdo es tonto es tonto bueno ¿por qué? porque esas duras declaraciones las tienes que justificar a ver quiero decir en mi experiencia que a lo mejor me dirán oye es una persona maravillosa que el personaje ¿no? que da la tele de ay que guay y tal es de cuando es corte y un tío de mala energía de mal rollo ¿sabes? evidentemente de mal es que me acuerdo de una contestación que le hizo porque es que tío hubo una piba en el programa que se llevó 63 céntimos algo así en mi programa se llevó 63 y tenía que dar los datos para que le ingresaran los 63 céntimos y la piba dijo ¿eh? ¿por qué? ¿no? hizo este comentario así en su acento que no me acuerdo de dónde era vasco bueno no lo voy a hacer pues el tío le dijo que des los datos y ya está hombre o algo así ¿no? como una que tienes que dar los datos obligada lo pone en el contrato una cosa así y dije yo el graciosito de este ¿no? qué mal rollo Jorge Fernández exclusiva Jorge Fernández según Vítor es estúpido bueno a lo mejor le tocó un mal día todos tenemos malos días entonces tú tú ganaste ese no yo podía haber ganado y lo digo así de claro todo porque este programa no tiene la técnica esta de si ganas continúas jugando no sé si lo han visto que eso te van llegando paneles aunque lo aciertes la cosa va girando o sea no es un rollo de si acierto continúo en tu panel pero después te puedes no ni siquiera hay un número de paneles que se hagan iguales de repente yo hago seis bueno total todos los paneles que me llegaron a mí todos los paneles que me llegaron a mí lo acerté el panel en el que se decidía era yo 1500 la otra compañera creo que éramos tres concursando cuatro no sé bueno estaba peleando con una que tenía también 1500 como yo más o menos y que daba el último panel que por cierto tú dices la A y hay una tía con una pizarra así por detrás de la cámara que esto es muy estúpido también digo joder presupuesto antenatreal no podía dar para un poco más que una tía así en una pizarra tallando las letras que Santillo te las enseñaba así detrás de la cámara y hay un plano mío y hay un plano mío que me ve así como que pone ahí eso es horrible pues entonces el último panel me acuerdo era una adivinanza una frase un refrán y la sabía tío la sabía y la tía estaba fallando fallando y digo me va a tocar a mí voy a panel final era dormir entre sábanas limpias nunca me olvidaré y la tía fue a panel final y yo hubiera hecho hubiera sido historia de la televisión si hubiera ido yo bueno no sé si historia pero hubiera quedado super guay porque sabes que te ponen un panel y tú dices letras en el final tocó el coche encima sabes que bueno a mí me da igual el coche pero le tocó el coche a la tía y pone mira míralo no se nota ahí ya fue jugador de la montaña no se nota si no así está se retiró por una lesión creo también se le va el ojito un poco bueno total en la foto se se nota un poco lo falso que es en esa incluso en ese pero bueno no quiero hablar mal de Jorge Fernando lo tuyo ¿cuántos años fue? ¿eh? lo tuyo tu apariencia experiencia en el programa ¿hace cuántos años fue? 2010 pues 12 años es un poco ridículo mi apariencia ahí porque doy mucha pena entonces yo nunca se lo he dicho hasta nadie ni el vídeo está me acuerdo que mi madre lo grabó en la típica ¿te acuerdas donde estaba? el aparato este de Iplus Iplus era como que podías grabar y tener las cosas ahí y ahí se grabó un tiempo pero cuando nos cambiaron el aparato desapareció y no creo que se pueda encontrar en internet porque esos programas siguen habiendo creo es como el programa un millón 845 bueno total pero te has razón Javi tenía el pelito también y se resume de la girafa de Victor usa lentillas en los zapatos se deja su tío abandonado en una estación de servicio roba a casino vende a su padre por el muscatel y le cae fenomenal Jorge Fernández claro, es un resumen muy malo y todavía te queda lo peor o sea, si se quieren quedar aquí me está llegando una información visto, de que se ha enterado Jorge Fernández de lo que has dicho y está tomando apunte sin camisa ¿dónde va? es que, mira ¿dónde va? encima va de buen rollo y después la típica persona, a mí es que me cae muy la gente que no es como es de verdad, ¿sabes? esta gente que jajajaja y después corta y hace una sisa firma eso, es un normal ese rollo lo odio bueno, si quieres fijaos en que él está aquí con un libro de la era de los impuestos sin camisa, con una lámpara en una terraza, pero al lado de un edificio pero está tomando apuntes con un boli un bolígrafo normal en un iPad él está escribiendo en un iPad pero da igual porque está fuerte la gente es fuerte con un pilo está escribiendo con un pilo en un iPad retrasado nadie llegaba a ver el boli pero lo hemos pillado pero ¿quién está? si parece que está cagando en realidad si no puede hacer más fuerza en esa silla bueno, no me cae bien no me cae bien no me cae bien sin embargo una azafata que había en ese momento y la chica de la pizarra era monaje la chica de la pizarra la pobre tenía una labor muy dura porque era enseñar ahí las letras que se habían dicho déjame resumir que se nos va el rollo panel final y dice obra del greco tío hace pa 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 y yo me la sabía o sea, yo podía haber sido el típico gilipollas del zapping que hubiera dicho la W la C o sea, las típicas letras que saben que no va a hacer falta y resolver sin pista yo me imaginé haciendo eso es que lo sabía sin ninguna pista o sea desde que se formó el panel yo sabía ¿sabrían ustedes decir una obra del greco? porque yo solo me sabía una y era esta el pintor el greco era el entierro del conde de Orgaz y estaba formado sin pista me lo sabía y la tía no lo acertó y ese programa fue una mierda porque no me llegó a mí el dormir entre sábanas limpias porque hubiera sido historia en la televisión pero bueno me llevé 1500 euros y me fui a Nueva York y robaste no, eso fue en Las Vegas no, no en Nueva York no robé nada un llaverito seguro ahí de las tiendas que lo único que he robado lo único que hemos mantenido como costumbre en la compañía nuestra es robar los pintalabios de Mercadona pintalabios rojos número 10 porque gastamos mucho en pintalabios y saben como se ha convertido en una tradición esa es el entierro con de Orgaz con eso hubiera sido yo historia de la televisión saldría gente a los zappings de antena 3 por la mañana los sábados claro hubiera sido el típico de quiere ser millonario de puede amar a la llamada y decir tío que me voy a llevar 50 esas historias se le metió el vacile ese gilipolle hubiera sido yo diciendo la W o la W y digan no quieres más letra y no no solo quiero la W la W pero muchas veces ponme la W seis veces y no que puedes tener más pistas y digo no y hubiera dicho el entierro el con de Orgaz y hubiera sido coche y pues al final una subnormal que no la acertó vas abriendo frente ah pintalabios si robamos en Agú Bucaca teníamos una tradición ya no lo hago porque eso me puede porque no pero robamos el pintalabios rojo de Mercadona y yo lo pasaba fatal porque compraba muchas cosas para justificar eso o sea que al final me sería más barato ir y comprar pintalabios y compraba yogures y después pasaba por ahí y cogía el pintalabios pero digo si sale más barato comprarlo pero la energía de el peligro robar un pintalabios que tenías que quitarle el código de barra así con la uñita mientras ibas por el pasillo los yogures eso era maravilloso vaya retrato robó estamos consiguiendo esta noche de Víctor Ubarra bueno yo creo que mal no me estoy quedando y esto no mira tu madre diciendo te estás cubriendo de gloria mami esto es el entertainment sabes que esto es mentira vale pues vamos con la siguiente que ya espera espera cuál es la siguiente la siguiente es una tuya de niño ah vale 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 la siguiente Javi Víctor de niño se libró de ir al cole por afeitarse las cejas por afeitarse las cejas pues yo creo que un poco pillo eso huele a que la lió en casa o algo y y pensaron ahí que así no podía ir o sea que parecía que el pueblo estaba enfermo vamos a ver que que hable la madre que hable la madre dice espérate que hombre la madre no puede dar pista claro no bueno la gente dice aquí que verdadero casi todo bueno venga vamos a decir verdadero pues la respuesta es que era mi piña tu culo oye una cosa no tienes foto de eso no sé mi madre hostia si lo hubiéramos hablado con mi madre capaz pero mi madre podrás de contar la historia real porque yo era muy pequeñito pero si es verdad que que lo que me cuenta mi madre es que yo imitando a mi padre típico de niña de tu padre que pasa que se afeita las cejas mi padre es como Benzema se afeita aquí y la ceja está aquí no sé mi padre se afeita normal pero yo pues no sé no tenía pelo en ningún sitio y aquí es lo típico o sea me vi pelo solo en la cara pues aquí y me de momento me la sé dice mi madre entonces me afeité la ceja y mi madre me cuenta que estuvo mucho tiempo diciendo pero estás bien visto que te pasa porque no veas tú una persona sin cejas o sea realmente bueno cuando ya te acostumbras a su cara de entrada así o tal pero si tú te quitas las cejas ahora parece que estás claro que te pasa algo entonces mi madre pues me dijo estás bien y yo que soy el mejor el mejor malo del mundo quiero decir a mí me encanta que me digan ay estás bien pues digo ay no no estoy bien soy con eso ay no digo hostia es la mía todas las mañanas me afecto las cejas y tengo esta atención y pierdo el colegio pero mi madre no lo podrá decir mi madre se dio cuenta en un momento dijo hostia este tumor le faltan las cejas pero se dio cuenta a los días no 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 bueno no lo sé creo que no que fue el mismo día ahora lo contará a ella que tenemos la oportunidad de tenerla en el chat pero no no yo creo que se dio cuenta rápido se dio cuenta rápido bueno no sé cuánto tardó en darse cuenta pero sé que no sé si estuvo a punto de llevarme al médico incluso de la mala cara que tenía ahora que cuente ella pero cuántos años tenía sinceramente ni me acuerdo tendría 4 o 5 años supongo pero mi madre ya está diciendo ya está diciendo mira me di cuenta rápido pero al principio me preocupé porque tenía muy mala cara que hostia y también digo que es peligro ¿no? de quitarte la ceja a lo mejor no te creces más claro y yo creo que tengo la ceja como muy grande es por eso bueno tengo me ha mandado Pilar una foto de de visto de ese día que mentirosa es tío powder powder era invierno me fue la mano vale pues es un buen truco chicos lo pueden usar para vuestro trabajo a mí me encantaría que hubiera un momento dado en el que no se llevase las cejas yo nunca seguiría esa moda pero me gustaría que todo el mundo fuera por la porque yo creo que las cejas es lo que más personalidad da a la cara de cada uno es lo que te marca en realidad la expresión por eso yo soy un cremo porque mis cejas son las mejores que he visto tienes cejas de grinch tengo las cejas de Jan Nicholson si pero por la cara del grinch es que es perfecta tío es la misma puta cara o sea es igual me encanta esa cara vale la última anécdota Víctor le decimos a tu madre que abandone que no mi madre o sea bueno mamá pues es la falsa si es la falsa es la falsa a ver lo que no puede ser es que yo tenga cuatro putos verdaderos o sea evidentemente es verdad esa es la falsa es verdad Pilar quédate si ya sabemos como es no va a ser peor que olvidarse a sus tíos en un pueblo vale pues no te preocupes que no te vayas no te puedes fiar no te puedes fiar del jirafa que a veces a veces son todas verdaderas es una trampa igual ¿sabes? ok la leo es la última la cierto empato no espera espera mira que es competitivo los deportistas ¿cómo que empatas? ¿tú no empatas si has fallado toda? no solo ha fallado una ha fallado una y y porque bueno porque hice caso al público ha fallado la de la del casino el casino no esperaba que fueras tan ruina pero no pero si fallaste también la de la de la ruleta que dijiste que se me hubieras visto el vídeo no pero luego al final no pero dijo dijo ¿sí? vale 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 me hace risa tu madre porque ha dicho venga me voy buenas noches y me ha puesto estos cuatro dedos que es tu madre pero es lo que dice la gente que esto está grabado está escondido así esto está grabado pero además que no pasa nada no pasa nada buena noche así ¿no? asomado así a ver que hizo mi hijo ahora lo vas a perder dice esta 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 bueno venga vamos allá la televisión canaria vale la última es Víctor Ubara se salvó de un control de alcoholemia muy durilla esta me da hasta vergüenza decirlo delante de Pilar que sé que está ahí Víctor se salvó de un control de alcoholemia por follar en el coche mientras la poli esperaba para hacerle una segunda prueba ¿quieres que te la repita? porque no sé si ha llegado a vuestros cerebros de la manera repítela repítela estoy analizando por partes no sé si es la primera parte verdadera la segunda falsa la tercera otra es verdadera Víctor se salvó de un control de alcoholemia por follar en el coche mientras la poli esperaba para hacerle una segunda prueba aquí la gente a ver lo que dice ha visto mi cara de póker si le hace una segunda prueba es que la primera dio positivo entonces hay más posibilidades de que diga me la suda todo me da por culo a la mierda lo veo demasiado lo veo demasiado lo veo demasiado ahí no me lo imagino en el arcén con los warning puestos aprovechando esperando los 15 minutillos o los 30 minutos que le dan de margen pero bueno mírale la cara cualquier cosa es posible mírale la cara cualquier cosa es posible solo te recuerdo que es una persona que abandonó a su tío en un pueblo robó en Las Vegas engañó a su madre afeitándose las cejas fingiendo una enfermedad como el SIDA por ejemplo y ha dicho que Jorge Fernández es un gilipolle es ese tipo de personas ojalá se muera odia a los presentadores tú que has pasado muchos controles de alcoholemia ¿cuánto tiempo te dan entre la primera prueba y la segunda? si depende de lo que me respondas digo verdadero o falso yo digo yo claro sí me dijo 10 minutos voy a decir falso 15-20 15 de 15 a 20 minutos o sea tenías 15-20 minutos para todo o sea desde desde que estabas vestido hasta que terminas yo digo falso apártese apártese por ahí y espere 15-20 minutos y a los 20 minutos vuelve y tú ya has terminado bueno eso no lo dice la historia eso no lo dice el enunciado no lo dice la historia claro te puedo pillar a media claro venga falso ahí yo creo que hay cosas de verdad pero algo falla en el titular vale pues la respuesta es nos vamos a a todos verdaderos de Víctor o sea ahora Víctor que cuente lo que él quiere huele hay muchas cosas como mentira o sea la vi quiero decir una cosa qué gran amigo eres hermano o sea meter falsedad aquí es es falso obviamente todo eso es falsedad porque no te salvaste no te salvaste por eso obviamente no ni bueno a ver tampoco estoy dando más datos que quiero decir no la voy a contar íntegra evidentemente me hacen una prueba de alcoholemia como saben todos aquí aquí te tomas una cerveza y das positivo eso es así eso es así no me mire que así que es así uy y aquí creí que Víctor el Javi se había quedado cogido pero no que estaba pensando aquí en la cara de Javi como Javi me habían pedido me habían pedido una foto me habían pedido una foto no esto 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 bueno pues nada me paró la policía y coño me dio rabia porque decía a ver por qué positivo evidentemente uno esto cuando uno se ha bebido dos o tres cervezas dice que no no beban o sea no beban cuando conduzcan como digo como dijo un colega o sea no conduzcan cuando beban aunque se hayan tomado una cerveza porque te da positivo en serio esto es así bueno me para la guardia civil y yo me hago la puta madre y yo iba con una chica que puedo contar esta historia porque esta chica es mi actual pareja así que sí es legal está entrada dentro de lo legal bueno y me hacen la prueba y me da positivo y yo en un acto de rebeldía con el mundo digo eso está mal y el tío bueno está mal está soplando y da positivo no está mal digo eso está mal y me dice el tío caballero quiere que le haga una segunda prueba y yo le dije sí este rollo de all in y iba a decir no pero no y la chica me miraba ¿qué haces? ¿qué haces? o sea asume y ya está segunda segunda prueba y yo así y pues nada me llevan saben ustedes cómo va lo de los controles o sea está la prueba inicial que es la de poner tú la boquilla segunda prueba maletero del coche con la manguera no sé si aquí han pasado bastantes pruebas de alcoholemia tercera prueba análisis de sangre ¿vale? este es el el nivel de un control de alcoholemia potente yo voy por la segunda pues tío abre el maletero del coche el guardia civil y me da la manguera del S y sopla sopla no funcionaba abre dice lo siento caballero tenemos un problema ya yo me vengo o sea ya me vengo un poquito más arriba ¿no? en la en la en la en el presentador de televisión claro claro en la 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 no pasa nada le dije no pasa nada yo lo digo porque sinceramente me parece muy raro que yo haya positivo y yo me quedo aquí el tiempo que da falta de ustedes no no ahora viene otro coche ahora viene otro coche y le hacemos una una segunda prueba dice no le importa esperar digo no me importa esperar pues le dice aparque el coche por allí en el arsén y y espere 15 o 20 minutos que esto es real claro pues yo en el coche con esta chica además hacía poco que nos conocíamos y te puso un poco el peligro de la poli y tal algo fantasía voy a fingir delante de esta chica que estoy conociendo que soy un daño salvaje y tú robé en las vegas y le conté Jorge Fernández le dije Jorge Fernández y ella lo conoces y tú yo estuve en la ruleta de las fortunas yo hubiera hecho historia yo hubiera hecho historia si hubiera acertado el entierro del conde de Orgaz todo esto contándolo bueno pues total que bueno a ver esto no es planeado ni mucho menos pero bueno teníamos ese tiempo y hace poco tiempo que nos conocíamos y surgió pues bueno pues lo que surge en una en dos personas que se quieren que bonito pero es verdad no bueno bueno pasó no voy a dar detalles porque está mi madre no hombre y tampoco hace falta no es lo más importante total tío que hay un punto en el en el en pleno acto con con las cosas pasando lo que está pasando que me toca el guardia civil el cristal pero en pleno tal sí o sea no era no me acuerdo en qué momento pero sé pero el policía el guardia civil es ese guardia civil o sea bueno ahora les cuento el tío me toca la ventana me ve nos ve te ve antes de tocar obvio yo a él no pero él a mí sí claro lo hizo adrede con los cristales empañados posiblemente estaría tan empañado porque el guardia civil no veía nada a lo mejor no bueno total la situación se convierte muy absurda porque yo pienso por esto seguramente también te pueden multar digo yo o sea por esto te pueden multar por escándalo o por hacer cosas o bueno supongo que es multable esta situación y cuál fue mi sorpresa que el guardia civil que es quizá la mejor persona que he conocido en mi vida ese guardia civil de la curva de la coca cola que sontera ese guardia civil de la curva de la coca cola es la mejor persona que he conocido no pasa nada ese guardia civil como cuento una persona maravillosa me dice lo siento caballero lo siento caballero como en plan estaba usted aquí entretenido y he venido yo a joderle en esa actitud te lo prometo yo digo no no perdone perdone usted me bajo del coche pero tú por ejemplo ese perdone perdone tú tenías la picha afuera ¿no? yo me tuve que vestir pasadilla del coche vestir e incluso terminé de abrocharme el último odón del pantalón ya caminando otra vez al coche con él ¿tú estabas atrás? no vale no vamos a dar detalles no no es que quiero hacerme una imagen mental de hombre el policía será buena gente pero el hijo puta te estaba oyendo claramente claro claro está metiendo toda la pingada voy a decir no pero no no oye que seguramente esto con otra persona hubiera sido una situación violenta de multarme de tratar seguramente pero fue una situación muy suave el tío me dijo oye tal que ya está el coche aquí perdonen el interrumpa para hacerle a usted la y le dije no yo estaba aquí haciendo cardio a ver si me baja el pedo imagínate todo todo mal vaya máquina no no tío una persona maravillosa y esto va a más o sea esto va a mucho más no de en cuanto a la cuestión sexual sino que voy al coche segundo coche esto la testigo la testigo de toda esta historia que mi madre la conoce puede contar la historia tal y como la estoy contando yo porque no nos la creíamos te puedes creer que la segunda prueba de ese coche tampoco funciona no funciona segunda vez que intentan hacerme la prueba el guardia civil ya esta persona maravillosa empieza a enfadarse como pero no sé qué qué pasa pidiéndome disculpas como lo siento digo no no si yo en trenería estaba o sea que decir yo bueno aproveché el tiempo lo que vamos a hacer y total que llega un punto que el tío me dice mira caballero circule como me mandó a mi casa sin hacerme esa segunda prueba me subí en el coche casi salgo en dirección contraria de los nervios esto también es real es el final de la historia pero que casi salgo hacia abajo y era hacia arriba hice como un ah bueno porque no es y me fui y fui a mi casa y no nos lo creíamos lo que nos pasó fue una historia muy absurda o sea me envalentono soy cabezudo le pido segunda prueba no funciona la primera me coge el tío en pleno tal me pide disculpas no me funciona y al final me manda para mi casa si te lo hubiera contado y al llegar a casa y al llegar a casa es que no se puede contar intimidades no es parte del verdadero falso pero bueno ya sabes bueno un poco la moraleja de esto es que si se ven en esa situación que la gente que se haga una paja ¿no? en el era amor era amor no esto era amor pero digo pero hombre si no vas si no vas con la piba ¿el qué Javi? que no te oí que la moraleja es que con amor todo se soluciona que bonito esa es la moraleja de tu última historia pues qué bonito qué bonito está bonito está bonito es una historia muy ¿no? tiene acción persecución erotismo ahora si hubiera sido que hubiera salido en dirección contraria al final de verdad como casi salgo ya hubiera sido la mejor historia del mundo o sea que yo me ríe mucho de camino para arriba y digo hostia es que tenía que haber terminado esta historia tenía que haber terminado como casi termina que era yéndome en dirección contraria y la Guardia Civil siguiéndome y el tío haciéndote lo siento caballero es que usted es imbécil erróneamente ha salido en dirección contraria pero es para arriba o sea no el Guardia Civil como buen rollo hasta el final qué bonito es más de amor esa ¿no? sí es más bonita ha solucionado con dos fotos la historia bueno pues hasta aquí el verdadero falsedad que ha acabado en empate técnico por muy poco muy poco mira perdona y por cuestión de matices tengo que insistir en esto Javi dijo que la de la ruleta era falsa tío puede ser puede ser pero no pero la del casino dijo que es verdadera estaba pensando verdad pero la del casino era verdadera que no tío que Javi ha fallado bueno para nada Javi te ha ganado Víctor entonces no quería ser competitivo a estos niveles pero no había otra camisa venga como lleva mi camiseta le dejo ¿no tienes la del estudiante? todavía no he venido aquí a verme vale vale pues el verdadero falsedad se queda aquí y vamos a ir con ya para acabar con la con el momento firma de la gorra Javi Javi tiene como sabéis la gorra de canna que va a proceder a firmarla para el sorteo quizás incluso la gorra vaya con su ilustración que ha hecho o sea que doble o lo hacemos por separado esta es más bonita Javi mira esta es más bonita porque tiene esta isla aquí que es la isla mía además esa camisa está muy bonita porque tiene todos los pueblos de Gran Canaria serigrafiados mira pone a Wines aquí es verdad este guapo ¿qué? ya está firmada ¿pero dónde la ha firmado? aquí ¿y se ve? sí está en dorado vale vale perfecto vale pues ahí está firmada por por arribita y el dibujo ¿qué dices tú Víctor de hacerlo por separado o en el mismo o que sea un pack enorme yo soy más de hacer un pack porque que te llegue la gorra con esa ilustración dentro es como un plus ¿no? además de la firma es como además que representa mucho a Javi ¿no? una gorra guapa una firma chula y es un dibujo de mierda pack vale pues venga el pack bueno oye he puesto he puesto muchas fotos he puesto muchas fotos de Javi hostia tú sabes que me ha acojonado un poco ¿no? en plan cuando has puesto tantas cosas de Javi digo cabrón cabrón de Emilio a ver si ha mandado no no se ha parado en un momento dado pero tengo que decir que Emilio es capaz de lo mejor y de lo peor de mandarme una foto de Javi durmiendo en un coche pero voy a poner la foto en la que Javi sale más guapo que yo haya visto en mi vida o sea para mí aquí esta es tu mejor foto Javi madre mía no me diga que no está guapo aquí el hijo de puta es como un superman hacendado no parece está guapísimo no parece ni el mismo es un poco es un poco Clark Kent ¿no? ¿cómo puede ser que aquí sí supieses posar? ¿qué pasó? es que lo cogieron lo cogieron despistado esa mirada preña te estaban poniendo por ahí a Javi yo creo que Emilio le tiene muy bien cogido el truco porque sí que sale también en un vídeo que hizo Javi de despedida de Gran Canaria sale muy guapo hay gente que le dice cosas bonitas en plan esa mirada preña hombre lo ves con esos pelos ahora ya y después pone otro afiliados ciudadanos y ahí me ha cortado el rollo Emilio lo saca muy guapo porque lo despista como le dice bueno Javi tú has cosas y él lo va grabando porque es normal es muy difícil o sea yo tampoco salgo bien yo no sé posar me he hecho un montón de fotos en estos últimos años bueno pregúntale a Emilio Emilio me dice víctur te hago unas fotos como para algo que necesito y se descojona porque porque no no salgo bien es que no salgo bien no me gusta vale antes Clark Kent y ahora Mr. Satan bueno habrá que verlo ahora con con ese look no me puedo peinar me puedo peinar pero no a mí me gusta como te queda así el look que tienes ahora quizás es de los que más me gusta con bigote y pelo loco creo que me gusta estoy haciéndome pasar por Nachis a ver si me coge hostia es verdad es verdad que es un rollo Nacho es un rollo Nacho total es verdad estiro Nacho te pone aquí vale pues vamos a ir con el sorteazo de Kanna que por cierto no sé si lo sabe Víctor pero Kanna patrocina este espacio de jirafas y gracias a ellos pues estamos aquí conseguimos pues estrellas de de esta de esta índole aunque tengo que decir que Javi aquí donde lo veis que parece muy buen tío y muy además parece que Víctor es muy malo y Javi es muy bueno tengo que decir no voy a decir cuál no voy a decir cuál pero en uno de los jirafas que he hecho hasta el momento Javi me escribió un guase y me puso al jirafa que pasa que va cualquiera hasta ahí puedo leer a ver vamos a decirlo ya que son horas Javi es un gol aquí está aquí está quedando de niño bueno y yo como y como yo digo las cosas y creo que todas mis historias parecen como que tal pero después son de buena gente porque todas mis historias es la realidad yo no soy malo pero Javi bueno oye yo lo he oído en bares de Santa Cruz eso Javi ese Javi Javi es un gol veirán veirán ese es un gol que se vaya para Gran Canaria que se vaya para Gran Canaria aquí dolió mucho eso sí también lo sabrá Javi pero aquí dolió mucho que se fuera cómo puede ser que la gente se esté si no he dicho qué palabra dolió mucho que se fuera a Gran Canaria a esta última vez pues se joden eso lo decía yo mira la camisa que me la puse en 15 segundos de qué equipo eres del que juegue Javi mira Kike se ha apuntado Kike espérense hay que poner la palabra clave dime una palabra clave Javi tengo una Kike ¿qué? no Kike que dice tengo una exclusiva miedo me da también hostia si Kike hablara no eso es por una cosa que dije yo otro día chicos no habléis cabrones que tengo que pues tengo que borrar dos ratos hasta que ponga la palabra clave o dirá tú la palabra clave que represente para ti a a Beirán capitán con acento bueno pues ahí está la palabra clave todo el que quiera participar vaya poniendo y se llevará recordemos una gorra como esta esta firmada por el mismísimo Javi Beirán y si eso fuera poco dentro en una especie de cartoncito que hay por aquí hostia Raúl va la ilustración del dibujo que le ha hecho el retrato a Víctor Guara pero con mi barba es como una especie de mezcla una mezcla de los dos y ahora que lo veo yo soy un adelantado y sin cejas y sin cejas es Víctor de niño intentando fingir enfermedades para no ir al colegio estoy buscando una foto de la última vez que estuvimos los 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 tres juntos en minúsculas en persona voy a buscarla a ver si la encuentro ¿dónde? la última vez que coincidimos nosotros tres ¿nosotros tres? sí y creo que es de cenando ¿no? sí este ¿qué mes fue David? cuando estuviste tú yo creo que fue en ver ¿no fue en verano? sí es todo en minúsculas no pongáis la C en mayúsculas ¿pero qué mes? yo que sé te imaginas algo hasta afuera o no Javi todavía no sabía dónde coño iba ah entonces Julio Julio ¿qué ha dicho? quítalo del chat quítalo del chat auto ad pero Julio de 2021 ¿no? sí tiene que ser Julio y si no ojalá Julio y si no junio pero diría más Julio ¿está participando Peño o qué? sí sí mira aquí bueno aquí lo tengo aquí lo tengo mira aquí que acabas de regalar cinco suscripciones todos titán aquí estamos la última vez que estuvimos todos juntos os comiendo en un sitio muy muy bueno por cierto sí como comiendo cosas como como esto os está bueno eso bueno Kike Pérez muchas gracias eres el 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 Bruno Díaz de este canal ahora mismo mira mira se ha puesto el primero aquí en persona que regale gozo mañana me toca ir a verle ah que va para Madrid para Galileo por favor gente de Madrid es verdad gente de Madrid Kike Pérez mañana actúa en Madrid así que no se lo pierdan en la sala de Galileo y además puede estar por ahí Beirán y una cosa si la gorra hoy la gana alguien de Madrid Beirán se la da en mano mañana pero pero tienen que ir a ver a Kike Pérez claro tienen que ir a ver a Kike Pérez hoy me ha dicho un alumno hoy me ha dicho un alumno en clase al terminar oye ¿qué tal es el Kiko Pérez? y yo ¿qué? me da cosa porque mucha gente está poniendo capitán sin acento y no les está contando aquí el Rico Pérez me dijo ¿qué tal el Kiko Pérez? que mañana lo veo en Madrid digo bueno pues lo vas a pasar muy bien Kiko Pérez buenísimo mándale un saludo a Jandro y Kike mañana Jandro Jandro vale pues vamos a darle ya ¿vale? ¿are you ready? 3 yeah we are ready dot 2 espérate espérate los nuevos suscritos porque no han participado en el rollo si están si están suscritos gracias a Kike Pérez bueno dale 20 segundos no no se han ni enterado de que Kike Pérez les ha regalado una preciosa suscripción Jandro es imbécil Kiko Pérez dice que ni se rice por ahí dice Kike dirá algo de eso dile a ver Jandro me llamo Kike tal eso puede ser es buen tibet es que lo mismo ni están David ah vale venga pues voy a darle y voy a bajar un poco aquí que esto suena muy fuerte a ver a quien le toca lo que esto suena muy fuerte Bueno pues Docmand Que es relativamente Nuevo por aquí David Juego Juego Enhorabuena compay He visto aquí que Pérez pasar He visto a muchos Y al final se lo ha quedado a él Docmand Así que habla por aquí Si no creemos que exista Ah vale ¿Va mañana a ver aquí qué pones o no? ¿Es de Madrid? ¿Es de Madrid? Aquí Sí, sí, pero ¿dónde eres? ¿Docmand? ¡Docmand! Mira, esto voy a hacer el truco El micro no funciona Me dirán, mañana llévame una gorra de esas Te la pago a un buen costo A Valencia, dices Felicitaciones Docmand Valencia Valencia cuando suba primera Porque ahora está yendo nada más que a... Nada, nada Pues te la mandaremos Fumo se pone en contacto contigo Para que le des la dirección Y yo se la daré a los chicos De Canna Bueno, doble regalo Espero que lo sepas valorar Porque no solo es una gorra Además, Javi Antes de mandar la gorra Que pasará un tío a recogerla a tu casa Así que métela Aunque sea en una bolsa de plástico Con osita adhesiva Póntenla Para que diga Bueno, se la puso, Javi Póntela aquí Que te vea Que te la has puesto Bueno, no sé Qué cabeza tienes La verdad Pero si me cabe a mí Te cabe a ti O sea, terminar un poco Con la imagen de Javi Con gorra va a ser No, mira Le queda Mira Parece del GTA Parece del GTA Muñeco el GTA Cabrón Le queda guay Te queda guay Parece Ricky Rubio Es verdad Que Javi me dijo Que él quería una Así que se lo diré también A la gente de Canna Que le mande una Para que se la quede Que se quedó Que se quedó rascado Yo es que gorra Solo tengo una Porque siempre tengo la misma Pero La voy Y además Es increíble Que siempre te compren La misma gorra Con lo mal Que te queda esa gorra Hermano Es que te queda Fatal No tienes otra gorra Por favor Para ponerte otra gorra Y que yo vea Cómo te queda una gorra De persona No, que no sea esa Que no sea esa Sí, sí, tengo Pero que me quedan mal Esta es la única Que me queda bien No te queda bien Víctor No te queda bien Por favor Podemos hacer una encuesta Para terminar este programa Mientras me voy despidiendo A Víctor Le queda bien esa gorra Podemos hacer esa encuesta El micro Víctor Te dice Ay, perdón Vale Mientras vamos a ir mirando aquí Que a quién le vamos a hacer La raid El micro Hostia Podría ser el típico truco De Se me oye ahora Hostia que me lo cargo Tío Que no se acostumbra Ya La has liado La verdad 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 Bueno pues nada Chicos En verdad Mientras hacen esta encuesta Que por ahora Dicen ¿Te queda bien o mal? Hay ahora mismo Un 33% de perfecta Y un 70% de pa' tu casa Víctor Mentira En serio Hay uno que dice Es que esas gorras son de niño Que le falta un agua Yo acabo de votar también Por cierto No, tu voto ya lo sé No eres tú Es la gorra Te dice Tío, pues A mí me gusta mi gorra O sea Yo no voy Yo no Joder Tío Ya he perdido piezas Y todo Me cago Pues eso chicos Hasta aquí Bueno Nos hemos pasado un minuto De la una Muchas gracias a los dos Por prestarme todo este ratazo Del martes Sobre todo a ti Javi Que estabas de Rodríguez Y te lo he reventado Con un jirafa Y Bueno Víctor La encuesta ha terminado El pa' tu casa Víctor Ha ganado con un 68% Y perfecta Tiene un 32% Que básicamente Ha votado tu madre La mía Y Y esa persona Que no sabemos quién es Que Muy bien Muy bien Me voy a poner Otra gorra Para que vean Qué mal me queda La otra Dice Dice que que pene Dice que que pene Javi con la gorra Javi con la gorra Para atrás Y ese bigote Parece un personaje De una película De los Javis Tío Es que Me voy a cambiar La gorra Venga No, no No me lo voy a cambiar Tengo montones abajo Pero no Ten personalidad Ten personalidad Agárrate a eso Que te hace diferente A mí me gusta Mira la gentuza Esta Son Para tu casa No pasa nada No pasa nada Hermano Sé fuerte Sé fuerte Como si viniera a la guardia civil En 20 minutos Pues eso chicos Muchas gracias a los dos Por estar aquí Gracias a todos Por haber estado aquí Escuchándonos Espero que les haya gustado Este jirafa La verdad que ha sido Un jirafa De buenas historias Incluso Hoy me ha gustado mucho Porque gracias a Javi Más a Javi que a Emilio Pero también a Emilio Ha sido un jirafa Que no sé Cuántas veces Lo podría hacer Pero muy gráfico En el que hemos podido Ver fotos Todo el rato Y eso me ha gustado mucho Creo que es uno De los jirafas Que más me gusta Por eso Porque he podido poner Casi una foto Por historia ¿Sabes? Si me tenías acojonado Por eso Por la cantidad De documentos gráficos Y digo Hostia Como saque cosas mías No, tú ya Me das cuenta Que tú ya no tengo Muchas fotos Mejor, mejor Y nada Y eso chicos Que me lo he pasado muy bien No se vayan Ahora me despido De ustedes Por el Skype Y a todos ustedes Muchas gracias Y nos vemos Mañana seguramente No me dejen Así que pasado Visto A ver si cuando te puedes Hacer un videote Lo hacemos No, le damos Sí Ya vemos Ahora que tienes El set De Persona Crema Sí En el micro Ya me lo he cargado Porque no sé Que he hecho Ya ahora te digo Bueno Ahora lo miramos Y eso Javi Tío Muchas gracias Por aguantarnos aquí Y por contarnos Que cosas tan íntimas Como que Que te cagaste Haciendo buceo Y cosas así Sin importante ¿Sabes? Que para que la gente Vea que es campeón del mundo Pero también caga Buceando Me lo he pasado muy bien Hombre Y ojalá pueda repetir Otro día Estaré desde hoy Ya pensando Qué historia voy a poder contar Con documentos Exacto Y los que Un día deberían Se ha quejado De que eran muy sencillas Hay que subir un poco Deberíamos hacerlo al revés Cuando seáis así colegas Putearos En plan que Javi me cuente Cinco de Víctor Y Víctor cinco de Javi Guau Eso es buenísimo Eso es la hostia Pero eso se debería Lo que pasa es que claro Hombre Hay que tampoco Hay cosas que no se pueden contar A ver Evidentemente No por fuertes Ni por feas Sino porque al final Son cosas que Terceras personas Muy así No Son cosas que No se deben contar Son cosas que quedan ahí Y que ahí se quedan No por feas ni fuertes Pero no sé Intimidades Vida privada Vida privada Pero bueno Si Javi me deja Yo la cuento Pues nada Wistroles Vamos a hacer Ahora Un Vamos a hacerle Un Un raidecito A alguien que Tenga poca gente Mira el Cristian de la Tierra Que tiene tres personas Y nada Eso Que hasta dentro de 15 días Al próximo Jirafa Y Víctor Cuando le salga de la polla Pues hacemos un videotese Gracias chico Gracias Dice Víctor tiene videos míos Que tenía mi carrera Y que tenía la cucina Estoy de mi hija Dice Kike Lo peor es que me lo cree Hacemos uno de Kike y mío Venga No, no, que broma Que estas son cosas nuestras Bueno Familia Les quiero mucho Kike apuesto que nos quiere También un besito para ti Gordo También te queremos Un besito Kike Un beso también Pilar y mi madre Que si está por aquí Y un beso a Emilia Que ha sido importante Para este Jirafa Más que quieras que no Y Javi Sé muy feliz En tu aventura Por Madrid Seguro que hoy en día Estarás en primera división A mí me da un poco de rabia Esto lo sabes Porque me gustaría Que estuvieras aquí Con nosotros Pero bueno Mucho ánimo por allá Y espero poder ir a verte pronto Yo también Cuando vaya a Madrid Te aviso Para comer por ahí Ha sido un placer Y nada Espero Que volvamos a vernos pronto Pues nada chicos Un beso Un beso Ahora tenemos que hacer Como que Hay 10 segundos hasta el raid Que siempre me putean Pero eso Que gracias a todos Y hasta la semana Dentro de dos semanas Nos vemos Un beso